Bueno, pues, este, muchas gracias, y este es el podcast Todos al 10, con mi invitado de lujo, mi primer invitado, es Rocco de Chivas Siempre. Entonces, este, hay que empezar, compa, ¿cómo ves a las Chivas? Pues, pues, bastante mal, ¿no? O sea, creo que, creo que la Chiva ya tiene un tiempecito, bueno, un tiempecito de varios años, ¿no? Que la verdad que la cosa está bastante, bastante mala, pero al final de cuentas, pues, creo que, creo que todos los aficionados, cada, cada torneo, seguimos pensando que algo puede cambiar, seguimos pensando que, que ahora le pueden echar más ganas, seguimos teniendo la esperanza de que quizá el dueño algo diferente va a hacer, o sea, en general ahorita están, pues, mal, o sea, la verdad es que está mal. Estamos cruzando un bache bastante, bastante profundo, de, como lo digo, ya varios años, que eso es lo, lo que más me preocupa, sinceramente, pero, bueno, o sea, no se le ve, no se le ve salida, ¿no? Pareciera que, que estamos más hundidos que todo. Están comparando este tiempo de Chivas con el tiempo que peleamos el descenso, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? ¿Es igual? ¿Ese está peor? ¿Está peor ese Chivas que peleaba el descenso? ¿Cuál de esos Chivas está mejor o peor para ti? Fíjate que, yo creo que es bien diferente, porque sí he visto, obviamente, que pregunten mucho eso, yo siento que es diferente en el sentido de que, por ejemplo, en esa época, inclusive, tú veías la plantilla y sabías que estábamos en la calle de la amargura, o sea, creo, creo que era un poco más obvio, ahí tú lo veías y decías, es que no hay por dónde, no hay cómo, no, no hay que hacer, ¿no? Me acuerdo perfectamente un partido donde los titulares estaban jugando tan mal que los banquearon a todos y subieron a los de la sub. Oh, sí, cierto, sí, cierto. Me acuerdo que una vez pasó eso. O sea, a lo que voy es de que en esa época tú ya sabías, tú sabías que no había material humano, ¿no? Como para poder lograr algo. Creo que ahora lo que diferencia mucho es que, entre comillas, tenemos mejores jugadores. O sea, sí creo que lo que viene siendo Vega, Angulo, Nene, todos ellos, es mejor que Giovanni Hernández, es que, o sea, que todos los jugadores que tenemos en ese momento, sí creo yo que son. El chino huerta uno. Ajá. O sea, sí creo yo que son bastante mejor. Obviamente, todo cambia en el sentido de que, pues, ahí estamos peleando un descenso. O sea, yo sinceramente, sí había, creo que muchos chivarbanos, pues, en esos tiempos teníamos como una pequeña presión aquí en el pecho, en la que era como de, oye, que si Chivas llega a descender, o sea, te lo, yo me lo planteé muchas veces con amigos. O sea, estábamos y decíamos, oye, pero si Chivas realmente desciende, o sea, ¿qué va a pasar? ¿A dónde vamos a llegar? ¿Dónde vamos a acabar? O sea, era así como de, ay, no, 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 no puede ser. No lo planteamos. Sí, 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 era miedo. O sea, miedo de lo que pudiera pasar. Pero, como te digo, era de esperarse. O sea, era de esperarse. O sea, obviamente, después empezó a llegar, no sé, me acuerdo que llegó, regresó Marco Fabián, Omar Bravo, llegó Denígris. Fue ahí cuando empezó a levantar un poquito. Fue con el Chepo, si no me equivoco, ¿verdad? Sí, 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 llegó el Chepo. O sea, ahí las cositas como que empezó a levantar un poquito y al final de cuentas se salvó, ¿no? O sea, no salvamos, no caímos en el descenso, estuvimos obviamente en el último la porcentual, pero al final de cuentas no se descendió. O sea, terminó esos torneos y nos tuvimos. Y hubo mucha controversia porque supuestamente de ahí salió que a Chivas nos ayudaron para permanecer en primera división, que a Chivas fue ayudado todo el torneo para que se mantuvieran en primera división, que acochillaron a Leones Negros, que a Leones Negros sí le pitaban mal, y a Chivas sí hubo una preferencia ese torneo, y gracias a eso nos salvamos. Sí, estaban las cosas muy negras y tristes, compa, sí estaba de la fregada. Yo, fíjate que eso, yo no del todo lo creo, fíjate. O sea, no del todo. Sí te voy a decir que hubo alguno que otro partido que sí diría como de, ay, creo que aquí sí nos ayudaron. Me acuerdo, no sé si lo estoy confundiendo, pero según yo sí es, en esa misma época, en ese mismo año hubo uno contra Toluca, creo que era, si no me equivoco, que quedamos 1-1. Creo que era cuando el balón entra, ¿verdad? Ajá, era un balón que sí entra. Por ejemplo, hay jugadas como esa que digo, ay, sí, o sea, no, no, creo que no había manera de decir que no o de negarlo, pero así como nos lo hacían ver, por ejemplo, yo que estoy aquí en Guadalajara y pues conozco uno que otro atlista, pues los atlistas obviamente muchos me lo querían hacer ver como terrible, o sea, como si sabes que cada partido te dieron tres goles en todos, así, tres goles en cada partido, tres penales, cinco expulsados, o sea, no, 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 o sea, si hubo jugadas, por ejemplo, te digo, me acuerdo de esa Toluca que te la puedo casi casi decir sí, o sea, ahí sí se pasaron de lanza, pero igual que justamente el partido, bueno, en este momento que estamos hablando esto, ayer jugó contra Pachuca, para la gente, este, y ayer, pues para mí hubo una mano de pollo, clarísima, y ahorita no estamos peleando el descenso, o sea, creo yo que el arbitraje es malo, o sea, eso ya lo sabemos, si ahora con el VAR es malo, ahora imagínense lo gente sin VAR era peor todavía, ¿no? Compa, honestamente, perdón que te rompí, pero ¿verdad que el VAR, en vez de ayudar al público mexicano, lo está hundiendo? ¿Está peor ahora que más, bueno, está peor ahora que como estaba antes? Yo creo, digo, me voy a poner un poco conspiranoico. Sí, 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 a mí me encantan las conspiraciones. Para mí, ahí te va, te voy a decir lo que creo, a ver ahí la gente qué dirá. Yo creo, que antes, por ejemplo, antes de que América fuera campeón, esta última vez donde llegaron a la, a la, a la trece, antes de que América fuera campeón, que no había VAR, siento que en esos, en esos momentos estaban como que a veces las reglas más claras, y eran pocos los equipos que se veían, por así decirlo, beneficiados por, por el árbitro, ¿no? Creo que la América, o sea, creo que, digo, no, no por ser Chivas, o sea, creo que toda la gente, por algo se le hizo un, un mame a la América de, de odio y no sé qué, viene desde ahí, o sea, mucha gente cree que, que el mame con la América es nuevo porque son los más ganadores ahorita. No, 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 eso es desde antes, o sea, eso viene de muchos, muchos años atrás por las cuestiones de, de la, de Televisa, de los árbitros, todo eso, o sea, no es por odiar al más grande, no, cuando Chivas era el de más títulos, no, no existía el, qué chingues la suma a la Chivas, o sea, eso no existía. Nunca existió. Porque nunca existió, entonces, no va por ahí, porque yo sé que los de la gente de la América lo ven muchos lados por ahí, pero no, no era por ahí. En esa época, a mi parecer, es más, para no nomás hablar de la América, supongamos, se equivocaban en esa época con tres equipos, o sea, había tres equipos que se les veía como, si en un torneo hubo diez cosas mal marcadas, unas seis estaban con el América y las otras cuatro, para decir más, para hablar así, para ser como general, está bien, dos con Chivas y dos con Cruz Azul, si gustan, pero se veía que siempre, en ese momento, por así decirlo, los árbitros eran tendenciosos con los más grandes, con los más populares, con los locales, cosas así. Ahora. Siempre pabudicieron al más grande. Sí, 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 siempre hacían cosas así, o al grande, o al local, o a los populares, ¿no? En general, por decir, por decir. Y yo siento que desde que América fue campeón, con el VAR, están haciendo, repartiendo la culpa, la están repartiendo, porque ahora tú escuchas gente en América decir, es que se equivocan con todos. Y de hecho, si revisas, no sé qué estadísticas de esas que se sacan de no sé dónde, si revisas no sé qué estadísticas, el más, el que más han dañado es el América. El americanismo llorando siempre. Para mí, eso lo inventaron hace poquito, porque antes no existía, antes no existía que alguien de la América te dijera, este, oye, no, es que tu equipo robó. Ah, pues también tú, antes no existía. Tú le decías a un americanista eso y ellos te decían, odiame más. O sea, es que mucha gente cree que eso es nuevecito. No, eso es de antes. Entonces, yo siento que ahora, que el cometido de que América sea el más grande, el más ganador, porque sí lo son, ahorita sí son el más ganador. Al neta, sí. Y lo digo porque yo quiero que mi equipo regrese a estar ahí, ¿no? Entonces, ahora que América está ahí y con el VAR, siento que han como esparcido la culpa. Ahora ya se habla de que si un equipo robó u otro, sí, pero ya es, ya se habla más de que el arbitraje mexicano. A ver, vamos a ser bien sinceros. Las reglas son claras. O sea, las muchas, muchas reglas son claras. De veras. Y yo hace poco le decía a un amigo que vive en Estados Unidos, que tú, tú me dijiste, tú vives en Estados Unidos, ¿no? Vivo aquí en Oakland. Es más, tú que eres de Estados Unidos, tú que vives allá, pues, tú dime. El VAR y ese tipo de tecnología, creo que es, sabemos que viene, pues, del fútbol americano, ¿no? Que es donde tiene, yo creo que más años utilizándose. Tú dime cada cuándo, que obviamente pasa, pues, no es como que nunca, pero neta, tú dime cada cuándo, tú ves un partido de fútbol americano y dices, no, ahí la, está mal, está mal lo que decidió el árbitro. Claro que no. Nunca, compa, nunca. Las jugadas, las mismas jugadas se marcan esta semana y las otras semanas se marcan igual. Tienen un criterio específico para cada jugada. Específico, totalmente claro. Por cada jugada. Enfocado, o sea, no, porque, y aquí no, aquí pareciera que, a ver, la FIFA, por ejemplo, y lo voy a decir con Chivas, voy a poner un caso con Chivas. La FIFA hace dos, tres años que cambió las últimas reglas, dijo, toda mano en el área es penal. Toda. O, por ejemplo, si hay un gol y hubo una mano de, que aquí ya no, a la FIFA ya no le importan las intenciones. Si hubo, si tú metiste gol y hubo una mano, pero es que yo no la toqué y es que lo de antes, es que la tenía pegada al cuerpo. Es que fue sin querer. Fue sin querer. La tenía pegada al cuerpo y no hay intención. Ahora ya no. La FIFA dijo, a mí me vale. Si hay mano, no cuenta el gol. No cuenta. A menos que, no sé, o sea, que estaba el vato así, así de plano y le pegó aquí, ¿no? Pues bueno. Tienen que, así le voy a decir. Pero lo que voy es de que las reglas sí son claras, pero hay un árbitro que un día simplemente dice, bueno, pues esta sí la reviso, esta no. Aquí sí digo nada, en esta no. Para mí se hacen tontos. O sea, para mí la arbitraje mexicana se hace tonto. Y se escudan bajo el pretexto que es a criterio del árbitro que está en el campo. A su criterio. Es lo que él opine. El árbitro puede decir algo, pero está a su criterio. Y no, compadre, no funciona el pinche arbitraje. No es que hoy sí se me tocó embarcar este penal. Ayer no quise. No es que sí, hoy sí, mañana no. Resulta que la FIFA, adiós, muchas gracias. Cuídate. Aquí, don Juan Pérez, que está allá arriba metido en un lugar de bar, él es el que se va a dar cuenta. Comiendo tortas. Ajá, no, güey. O sea, es la FIFA quien te dice qué pasa. No Juan Pérez, el que está allá arriba. Entonces, a mí se me hace, por ejemplo, y lo voy a decir, está bien con chías, para que luego no venga otra gente a decir. Ayer, ese de pollo. Fue mano. Le pegó la mano. ¿Cómo es que no decidieron marcarlo? Y yo siento que ahora hacen eso. Ahora como que siento que se reparten las culpas, porque un día ayudan a la América, otro día ayudan a las Chivas, otro día ayudan al Santos, otro día ayudan al Querétaro. Y así reparten, y ya no se habla tanto de que es un equipo roba, porque son todos. Sí. Compa, yo hice muchos videos sobre el Atlas. Yo soy súper atlista a morir. A mí la gente del Atlas me odia mano a poder. Tuve amenazas de muerte y todo, ¿verdad? Y en todos los mensajes que, los videos que hice del Atlas, me salen con su pretexto. El América robó más. Chíngate esa. El América robó más. Pero nadie se quejaba del América cuando robaba. Oh, güey, ¿en dónde se ha estado todo ese tiempo? Si a un equipo se le carga la mano, es el América. Y ahora que ustedes están robando, clarísimo, con bar, con todos los, todos pueden ver lo que hacen, compa, y se escudan bajo el pretexto de que el América robó más. Y este, ya que usted dijo una conspiración, yo tengo una, compa, a ver si me la compra. A ver, a ver. Orlegui hizo bicampeón al Atlas para poder cobrar más en taquilla y le salió mal el pinche, el pinche tiro, porque la gente no va al estadio y por más que quiera vender los boletos de más de mil pesos, no se vende, compa. Entonces, dime usted, ¿El Orlegui hizo campeón al Atlas para cobrar más para verlos? ¿O usted qué piensa? No sé si específicamente para eso. O sea, no te diría que sí o que no a eso, porque no sé si esos son realmente los fines, nada más para cobrar más. O sea, porque yo vería eso que tú me dices como algo parte de. O sea, porque creo que lo puedes ver más, todavía se podría ver más grande. A ver, para mí, sí. O sea, voy a decir algo también antes de dar mi opinión. Porque a veces también no me gusta verme tan cargado, ¿no? De un lado. Yo sí creo que Atlas juega muy bien. O mínimo los dos torneos estos que fue campeón, sí creo que Atlas juega bien. En el sentido de que tienen un fútbol feo, ¿no? De que apuro contragolpe y cosas así. Pero es efectivo. Y lo que uno necesita es ser efectivo. O sea, la realidad es de que... Es su estilo. Sí, es su estilo. Lo manejan bien y lo logran. Y eso creo que todos quisiéramos. Si a mí me dices, Rocco, ¿sabes qué? Chidas va a ser campeón tres veces, pero van a jugar los partidos más aburridos de tu vida. Pero en todos, en el 90 van a meter el gol. En todos. Y los demás van a estar ahí cancheando y bien lento. Yo lo firmo. Lo firmado. Sí, sí. De una vez, claro. Porque lo que queremos... Al momento en que está levantando la copa, a mí se me va a olvidar que si estuvo aburrido el partido de la jornada 4. Se me va a olvidar totalmente. Entonces, a ver, por ese lado creo yo, y se lo digo, gente, creo yo que Atlas juega bien. Juega bien. O sea, hay partidos que sí veías al Atlas donde los ayudaron, pero hay otros donde dices, wow. Por ejemplo, a mí el partido de Tigres, el de la semis de la ida. El de la ida. Aquí en el Jalisco, el 3 a 0 que le metieron a Tigres. Se lo comieron. El gol de Quiñones, por ejemplo, que recorta papa. Eso es un golazo. O sea, esos son jugadores de calidad. Esos son jugadores que lo tienen. El gol que metió contra Pachuca, que va y lo queda en tumbar. No puede en el último minuto. Va y le pega y un golazo. Un golazo. O sea, ¿cómo le dices que no a esos? ¿Cómo le dices que no? Lo que sí. No, perdón, perdón. ¿Qué ibas a decir? No, es decir, todo muy bien con el Atlas. Sí, fue campeón. Y este, durante el torneo, jugaron muy bien. Mis quejas vienen contra, bueno, en la liguilla. Cuando las papas quemaban, cuando ahora sí se miraba que el Atlas iba a ser eliminado, mágicamente venía el bar, venía el arbitraje y le echaban la mano. Eso es lo que a mí me causaba coraje, porque no hay que olvidar la jugada de Pumas. Minuto que 89 era penal. La de rayados, el penal ese que le pegó al piso. Yo a lo que voy, o sea, yo menciono esto de que Atlas juega bien, porque eso me gustaría que quede claro. Y creo que eso todos lo sabemos. Atlas son efectivos. No sé si juegan bien, son efectivos. Son efectivos. Pero ahí ya nos vamos ahora sí a lo que tú dices. Ahora sí ya pasamos a ese lado. Pero es evidente, o sea, es eternamente evidente. A ver, si tienes cámaras por todos lados que te dicen ¿a poco nadie vio que no le pegó al pasto? ¿Nadie vio? Nadie, o sea, nadie. Si yo con mi teléfono ahí grabando chafísimamente puedo ver ¿a poco ellos no vieron? Cuando el madrazo que le está saliendo sangre y todo a dinero. Ah, no, 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 no. O sea, no es lucha libre. A ver, los únicos deportes donde se ven sangre es el boxeo. No es boxeo. La UFC no es UFC. O sea, a ver, claramente. O sea, a lo mejor si quieres no marques penal o lo que quieras. Pero ahí había algo. O sea, no era una jugada. Sí, sí. O sea, no era una jugada sencilla porque es demasiada fuerza, ¿no? Meter. No sé, la final, esa misma final contra León en la ida. ¿Te acuerdas que uno de los goles fue por un saque de banda que estaba, creo que estaba con un pie adentro? Sí, sí. Compa, yo me he quejado de la liga mexicana. ¿Por qué he visto tantos malos saques y nadie nos marca? Hay por lo menos como tres o cuatro malos saques por semana y nadie nos marca. Es increíble, pero bueno. Está totalmente perdido. O sea, creo que sí, obviamente hubo miles de cosas evidentes. Yo siento que lo que hizo Orlegui no fue tanto, o sea, fue un para mí. Ellos lo que dijeron, a ver, vamos a comprar al Atlas. El Atlas tiene muchos años sin ser campeón. Si lo hacemos campeón, quizá lo vamos a poder hacer como más comercial. Vamos a hacer que mucha gente se motive. Porque, a ver, voy a decirlo, y perdón quien vea este video y se enoje. Todos los equipos tienen gente villamelona. Eso es normal. Y hay gente que el ser villamelón no lo consideran ser villamelón. A mí muchas veces me dicen cuando yo voy al estadio y Chivas pierde. Rocco, es que ¿para qué sigues yendo al estadio? Si están de la chingada, deberías de no ir. Eso lo diría alguien villamelón. Pero yo no tengo problema. Si tú solamente vas al estadio cuando Chivas gana o tu equipo gana, adelante. No pasa nada. O sea, no pasa nada. Todo bien. Si tú apoyas desde tu casa o desde el estadio, eres exactamente igual de buen aficionado. No eres ni más, ni menos, ni nada. Eres exactamente igual. Pero a eso se le dice villamelón. O sea, si estás metido en el mundo del fútbol, sabes que los que están nada más en las buenas son los villamelones. O los que andan a veces de un equipo al otro son los villamelones. O sea, se sabe. Eso es sabido. Entonces, la gente de Atlas, ahora con los campeonatos, aparecieron de las piedras. O sea, la verdad, de las piedras. O sea, yo este año que fueron campeones, he visto más playeras de Atlas que en toda la vida. O sea, este año aparecieron de las piedras. Yo creo que la gente que no tenía ni una sola playera del Atlas, pero decía que le iban. Este año se la compró. O sea, claro. Compraron la primera camisa de fútbol. Claro, yo te lo aseguro. Mira, y conozco varios, pero... Y te la creo, compadre. No voy a quemar. Conozco varios. O sea, conozco gente que en la vida fue a ver un... Es más, conozco gente... Híjole, es que voy a ver si... Bueno, no, no, no creo que vea esto. Anílmese, compadre, no pasa nada, güey. Conozco gente... Híjole, es la chingastera. Es un vecino, es un vecino. Dale, tú dale. Este vato, yo lo conozco porque somos vecinos de toda la vida, ¿no? Este vato... El güey, la última vez que fue al estadio, porque él ve mi contenido. O sea, él me conoce y sabe lo que yo era. O sea, él la última vez que fue al estadio, fue un partido Atlas contra Pumas en el 2009. Así fue el último. O sea, el vato ya tiene 12, 13 años. 2009. O sea, tiene muchos años que no va al estadio. Antes del 2009, yo creo que la última vez que había ido fue en el 2007. Otra vez en el 2005. O sea, a lo que voy, él ha ido a su vida como cinco veces al estadio. O sea, él en realidad no le gusta el fútbol. O sea, él me lo dice. Pero él le va al Atlas por como muchos, ¿no? Que le vas a tu equipo por la familia, lo que sea, ¿no? Sí, sí. Su familia sí le gusta el fútbol, su familia sí. Pero él no, él en realidad no le gusta. O sea, a él le vale. Él es más de básquetbol y cosas así. Pero... Ok. Cuando quedaron campeones, él fue el primero. Ya estaba ahí, ya estaba ahí metido, ahí en donde celebran, aquí en Guadalajara. En la final, o sea, ya que en la final, enojadísimo. Enojadísimo. Porque en la reventa estaban carísimos. Y yo de güey, o sea... ¿Desde cuándo acá? ¿Desde cuándo ahora sí quieres ir? ¿Desde cuándo? Y el vato lo pagó, o sea, sí fue. Pero yo le digo, güey, la última vez que fuiste fue en 2009. O sea, no porque tengas que estar... No, y ni los ve, ¿eh? O sea, el vato no los ve. O sea, es de esos güeyes que tenía 10 años sin ver ni por la tele un solo partido. Porque él me lo ha dicho, a mí no me gusta el fútbol. Pero pasó eso y claro que fue. O sea, de ese tipo de gente apareció muchísima. Entonces, yo creo, ahora sí que voy yendo a tu pregunta. Que ellos lo que quieren, o lo que querían, o no sé cómo esté ahí. Fue como tratar de reactivar esa gente. Porque, a ver, Atlas es un equipo chico. Pero de los equipos chicos, yo creo que es el equipo chico que está en una ciudad grande. O es el único. Y con más historia, porque compite con Chivas. Entonces, se puede revender la marca. Y tiene más de 100 años. O sea, es un equipo histórico. Eso sí es, es un equipo histórico. Sí, y por ser de Guadalajara, no es un Querétaro, no es un Mecaxa, no es un Mazatlán. No, no, no. O sea, de los equipos chicos, yo creo que es el más grande Atlas, sin problema. Porque, por ejemplo, el mundo... Así te la puedo. Sí, ¿cómo? Bueno, perdón. Si el Atlas desciende, la gente se da cuenta. Si desciende el Querétaro, el Puebla, todos ellos, les vale la madre. Sí, sí, sí. Porque sí tiene gente. Porque, o sea, Atlas obviamente, por ser de Guadalajara, una ciudad donde hay mucha gente, pues claro que tienen gente. Y yo creo que hasta la afición que Atlas tiene, seguramente sí debe de ser, por ser Guadalajara una ciudad muy grande, debe de ser la población de Aguascalientes o la población de Querétaro, ¿no? O sea, muy probablemente. A lo que voy con esto es que yo creo que ellos como que dijeran, mira, compramos este equipo, lo hacemos campeón, revalorizamos esa marca, la marca Atlas. Además, sí tienen a su grupo, a su grupito de gente que sí son muy, 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 muy fieles. Que yo sé, yo tengo un amigo, uno de mis mejores amigos, el vato, él, él le va al Atlas. Y él, él sí se compra todo. O sea, yo me considero súper chiva y tengo, yo compro todo de las chivas, o sea, cualquier cosa. Pero él, por ejemplo, él, o sea, yo compro, por ejemplo, yo me compro la nueva como esta porque me gusta y si sacan una chamarrita chida me la compro porque me gusta o por ahí cosas que no me las compro porque no está bien feo. Por ejemplo, a mí las de portero casi nunca me gustan, entonces no las compro porque no se me hacen chidas. O sea, a menos que la encontrara en 100 pesos la compro, pero si no, no la compro. Él no, él me dice cuál, cuál compra, cuál es tu gusto. Esbaldo, la azul, güey. Ah, no, 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 espérame. La compré. Ah, no, 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 no. Cuando estaba un muero sí la compré. Sí, 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 sí. No, estamos hablando de belleza, espérame, espérame. Este vato es, o sea, mi compa, él es de los que, o sea, con Charlie, ¿no? Con la marca directa. O sea, él no compra basuritas como estas que compras en los tianguis, no, no, no. Si Charlie saca un pants que es rojo con negro y una línea verde y roto y lo que quieras, él lo compra. Aunque él me diga, es que está horrible ese pants, está horrible, pero lo compro porque con esto voy a ayudar a la directiva que sigan haciendo el equipo y que sigan, o sea, ese güey sí es así. Es de esos que está a morir con el equipo. Sí, o sea, él sí es de los que se hace el rollo mental que comprando apoya y con esa directiva tiene dinero y van a comprar más y que no sé qué. Y así se aventó desde que nació el güey hasta apenas ahorita que sí, ¿no? Entonces, ese güey, yo sí lo digo así como de, güey, o sea, no, güey, o sea, Atlas va a ser campeón cuando algo, yo en su momento le decía, cuando algo, es más, yo me acuerdo cuando llegó Orlega y le dije, güey, ellos sí los van a ser campeones. Y él también decía, él pensaba que sí. Y ahí se hizo, o sea, sí se hizo porque es obvio las intenciones, ¿no? Es obvio, o sea, te das cuenta, dependiendo el grupo que te compre, de quién seas, te das cuenta para qué estás. Si, por ejemplo, yo pensaría, tú le vas a Mazatlán, no te hagas ideas, o sea, no te hagas ideas, o sea, Mazatlán nunca va a luchar, o sea, Juárez nunca va a luchar. Ese equipo puede desaparecer el año siguiente y no pasa nada, güey. No pasa nada, no le importa, sí, sí, sí. O sea, así es, así es el fútbol. O sea, tú en el fútbol sabes que Chivas América nunca van a desaparecer porque son el sustento. Pero tú sabes que el día de mañana Querétaro, Mazatlán, Juárez pueden desaparecer y no va a pasar nada. Y así es el fútbol. Y hay gente como él que siente que no, que Atlas y que esto y la historia y no sé qué, que no, en realidad son un equipo chico. Pero les llegó alguien que quiso, como que, a ver, queremos comprar un equipo chico, que nos cueste barato, que no sea tan caro, y darle ahí algo, ¿qué? Pues el Atlas es el que tiene, de los equipos chicos es el que tiene, obviamente, más gente, es la ciudad en la que está, tiene arraigo, es histórico, lo compramos. Pero sí siento que no les ha salido tan bien la jugada, sí creo, ¿por qué? Porque ellos pensaron, yo creo que con ser bicampeones iban a, como dices tú, por ejemplo, los boletos, tener el estadio lleno. Y no, o sea, el aficionado por medio de Atlas que realmente va al estadio son muy poquitos. Ellos siempre han dicho que la fiel y que no sé qué, es más, te voy a decir así, yo creo que Atlas, o sea, la final de la que fue de vuelta aquí en el Jalisco, la del final del año pasado, es la vez que más gente ha metido al Atlas, o sea, jamás en la vida habían hecho eso, jamás, o sea, ni siquiera. Ni las semis la llenan, ni los cuartos los llenan, o sea, no te lo llenan, o sea, es más, yo creo que mucha gente a la que fue en esos partidos fueron por la expectativa. Es el morbo. Yo hubiera ido, yo si te soy bien sincero, yo hubiera ido a ver el partido, pero no fui porque igual me conoce un chingo de gente de ellos. Sí, sí, es que no puede ir mal, entonces no me paré. Pero obviamente es como de, a ver, deja, voy a ver, o sea, ¿cómo que pueden ser campeones estos güeyes? Yo hubiera ido nomás por el mame, no porque le vayas, pues claro que no, o sea, obviamente no. Pero sí siento que ellos intentaron revalorizar una marca, como en este caso Atlas, pensando que le pueden sacar mucho jugo, y no dudo que sí se le saque, que de los equipos chicos sí sale más que le saque. Sí, sí. Pero ya lo están viendo ahorita. A ver, y tú y yo lo sabemos, haz a Chivas bicampeón, ¿cómo van a estar los bonos del siguiente? Eso fue lo que dije mi carnal y a mi otro compas que estaban alegando, es que tan caros los boletos del Atlas. Compa, si en Chivas sale bicampeón, el Chivabono se vende en segundos. Así, en segundos. Si cuando fueron las chivalácticas, cuando fueron las chivalácticas, que no fue, o sea, que fueron nada más refuerzos, o sea, no quedaste campeón, nada, o sea, nada más fueron refuerzos. Se vendió el 80% de los bonos. Sí, sí, sí. Con eso, ahora ponme unas chivas bicampeonas, no, 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 no. O sea, si Chivas traía a Almeida y a Pizarro, se vendían los chivabonos igual como este, por lo menos el 80% de los chivabonos se vendían rapidísimo, con Almeida y Pizarro. Chivas busca un pretexto para comprar un chivabono. Se supone que el equipo de humildes es las chivas y el equipo de los ricos es el Atlas. O sea, así se supone que es. Ni del pueblo de Chivas tampoco, pero bueno. No, 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 claro, ahorita, a ver a Chivas tienes que pagar en la tele, tienes que pagar en el estadio, o sea, claro, claro. Pero la historia se supone que es esa. Yo, es más, te voy a decir algo. Yo conozco gente que no les gusta el fútbol, o conocí, porque ahorita pues ya fue hace mucho. Conocí gente que el fútbol no les gusta mucho. Pero ellos decían, no, es que yo le voy al Atlas porque el equipo de Chivas es de Nacos. Así, así hay gente que va a la gara, eh. Sí, hay gente así. O sea, aquí hay gente de esa. Y gente de los de así, o sea, gente que vive en la mejor colonia de aquí que, no sé, Puerta de Hierro. Yo conocí gente de esas colonias que me decían, no, es que yo le voy al Atlas porque Chivas es de Nacos. Así, o sea, ese era su argumento, porque Chivas es de Nacos. Porque eso, aquí era así. O sea, eso, desde los inicios, pues, de la rivalidad de esos dos equipos, por ahí salió. De ahí salió, o sea, de que, porque, o sea, desde los inicios, cuando se fundó Atlas, Atlas fue fundado por gente rica, que fueron ellos a Europa, vieron el fútbol y trajeron y armaron un equipo. Los de aquí eran puros trabajadores. Era la clase baja, como quien dice. Sí, 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 sí. O sea, era el Edgar Everard, el belga, el Calixto Gas, el francés y los hermanos Orozco, los dos mexicanos, eran trabajadores. Era de ahí de, de, de las, estas, ahí se me fue el nombre de almacenes, no me acuerdo cómo se llama. Bueno, una que está aquí en el centro, se me fue el nombre ahorita. Eran trabajadores. O sea, es como si ahorita tú vas a, tú trabajas, no sé, en un, en un Walmart de cajero y se les ocurren a cuatro güeyes hacer un equipo. O sea, y así. Entonces eran los cuatro güeyes que trabajaban ahí cargando bultos de ropa versus los niños ricos que fueron a Europa. O sea, desde ahí, desde ahí nació. Entonces, bueno, aquí en Guadalajara es así. Obviamente, pues, pues ya no sé, ¿verdad? O sea, cómo estén ahorita las cosas. Porque el equipo de colo está bien difícil ahorita, pero por ahí es. Yo estaba aquí en Estados Unidos, ¿verdad? Yo me crié aquí en California y todo. Y este, aquí se me se ve comentado que el Atlas era el equipo de los, de los jodidos y chivas de los ricos. Pero eran los de acá. Yo creo, más que nada fue, esa fue nueva mentalidad. O la gente de aquí, la chivista. Porque, honestamente, compa, yo aquí ni te conocía el Atlas. Aquí nadie ha hablado del Atlas. Aquí nomás es Chivas y América. Ese es todo lo que yo conocí de niño. Iba a América. Cuando me fui a México, a Zacatecas, fue donde miré más gente del Atlas. Y este, pero sí, escasos, güey. Como cinco, seis, poquito la gente que va al Atlas. Sí, 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 sí. No, o sea, en realidad los orígenes son así. O sea, no, Chivas es el equipo de los pobres y antes de los ricos. Obviamente, ahorita quizá ya se tornó un poco diferente, porque al irse al Acron, pues, obviamente es, sí, gran parte de, por ejemplo, el Acron está en zona de dinero. O sea, el Acron le queda más cerca a los ricos que a la gente pobre. O sea, es así de simple. El Acron, si tú eres así tal cual, por ejemplo, pobre, es muy difícil que vayas. Porque antes, si tú eras pobre, por decirlo de cierto modo, y querías ir al Jalisco, te podías ir en camioncito pagando cinco pesos, cuatro pesos, dos pesos, y llegabas y había boletos de treinta, cuarenta pesos. Que claro, treinta, cuarenta pesos de antes no son lo mismo que ahora. Pero, pero con el precio de un camión, con un precio bastante accesible, entrabas, ibas y regresabas. Aquí ya no, o sea, aquí no. Aquí si no vas en carro, no vas. O sea, por ejemplo, si tú eres una familia humilde y no tienes carro, es muy difícil ir. Es muy, muy difícil. Gastas demasiado. Gastas demasiado en ir. El boleto, obviamente, o sea, si van dos personas, ya se gastaron mil pesos de los boletos. Ya se gastaron, por lo menos cuando bajito, quinientos de los transportes. Que si una comida, o sea, ya te gastaste dos mil pesos, dos mil pesos en salario mexicano. O sea, en el salario mínimo es como una semana y cacho dos semanas. O sea, te va el mes. O sea, te va el mes en ir un día al estadio a verle un cero cero contra Pachuca. O sea, eso sí está bien complicado. Por eso es más tonto lo de Chivas. Chivas que quieren, quieren cobrar por ver a estas Chivas. Y es caro ver a Chivas. Este, no sé cuándo esté el ICE aficionados allá, pero mi hijo y mi canal que rodean más o menos seiscientos, ochocientos pesos mensuales para ver a Chivas. Bueno, si es que es que hace cuenta que si tú contratas, o sea, para contratar, pues el, o sea, y si el, es que si tú sabes que si es como una, una empresa, pues total de, o sea, estás contratando todo el servicio. Si tú no estás contratando cable, internet o algo de eso, entonces pagas seiscientos, setecientos pesos. Ahí se me hace un precio, o sea, dentro de los precios de aquí de México es normal porque la mayoría de empresas que te cobran, o sea, que venden megacable y si todas esas andan sobre eso. Cuatrocientos, quinientos, seiscientos pesos. Hay paquetes hasta de doscientos, dependiendo de lo que cada quien quiera. O sea, esos son los paquetes, pero pues de una vez contratas el internet, el cable, todo eso, ¿no? En general, si no tienes nada de eso, bueno, que aún así hay que tenerlo. Por ejemplo, si tú contratas Chivas TV para ver los puros partidos, o sea, pero solo Chivas TV sin contar, que aún así tienes que tener internet, ¿verdad? Pero sin contar el internet y contratas Chivas TV, cuesta ciento cuarenta y nueve pesos como seis meses. O sea, Chivas TV si es barato. No está mal. Sí, no, no está mal, pero el problema es cuando van exclusivos por Easy, ahí sí tienes que contratar Easy, y el Easy pues sí cuesta quinientos, seiscientos, dependiendo de lo que quieras. A lo mejor si quieres el puro cable, creo que hay como de doscientos o trescientos, el puro cable, pero pues al final de cuentas es un servicio muy chafa porque pues, o sea, al final de cuentas nomás lo quieres para eso. Ya nadie ve la tele, o sea, al final de cuentas. Ya nadie ve la tele, güey. Ya nadie ve la tele, o sea, nomás la vas a aprender cuando juegue Chivas y ya, para, o sea, pagar seiscientos pesos, quinientos, no sé, doscientos. Nomás por ver eso, o sea, es como que mejor, mejor nomás le pongo mi antenita a mi tele y lo veo el sábado ese que jueguen y ya, o sea, para qué tanta cosa. Sí, 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 porque este, aquí yo pago mi cable y ni lo miro, güey, la compa, la neta ni lo miro. Miro los partidos de Telemundo, los miro por Peacock, por la plataforma de streaming, y sale por este, y los partidos de cable los miro por este Direct TV Stream. Todo es por plataformas de stream, todo lo pues es el teléfono, computadora, ya lo del cable ya quedó atrás, güey. Sí, 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 no, yo también, fíjate, tengo como dos meses que cancelé mi cable ya. Ya, yo tampoco, aquí nomás tengo también puro internet. Yo sí estaba pagando cable, o sea, yo sí quiero contratar Sky, porque en el Sky sí hay dos, tres, que Copa América y cosas así, pero bueno, eso lo haré después. Pero yo tenía, bueno, yo tengo un megacable, pues, la que está aquí en Jalisco, y no sé si creo que hay en otros lados también. Y yo también pagaba mi cable, pero yo también nunca lo, es más, yo el cable lo tenía para ver partidos de fútbol, pero la mayoría son por tu DN, y el megacable no tiene tu DN. Entonces, yo siempre lo tuve de gratis, entonces apenas hace como dos meses ya, de plano ya lo cancelé y ya, o sea. Ahora, creo que es la primera vez en muchos años, pues, que de plano no tengo cable, o sea, de plano pura, por internet, sí, por internet. Sí, es que ya no se necesita, ¿verdad? Pero, este, eso de las televisoras y por Easy, por exclusividad y todo, creo que está matando al fútbol mexicano. Porque yo quería ver el partido de Chivas-Querétero, y no lo pude ver por ningún lado, aquí no lo pasaron. Tuve que contratar Bigs Plus para ver el partido de Chivas contra Querétero. Dije, ah, cabrón. Está como siete dólares, ¿no? Algo así, o seis. Siete dólares, porque, este, supuestamente es gratis, pero no sale en la versión normal de Bigs, tienes que agarrar Bigs Plus para ver a las Chivas. O sea, tienes que pagar siete dólares por mes. Y, este, no, no podía, porque supuestamente era por Fox Sports, ¿verdad? Pero era Fox Premium, no Fox Sports. Y está difícil, va a estar atento de tantas plataformas para ver a Chivas. Tú ya tienes que contratar un servicio de cable para tener Fox. Ah, tienes Fox. Ah, no, pero no va por aquí, va por todavía otra. O sea, a Fox hay que pagarle prácticamente dos veces para poder ver algo. Dos veces. O sea, que es como si compras un boleto del estadio, lo compraste, entraste y luego. Ah, no, ahora para usar la butaca tienes que pagarme otros 500. Ah, ¿qué pasó? Pues ya te había pagado. O sea, a mí eso se me hace una tontería. Sí, es una... ¿Pagar dos veces? No, no, aparte, este... Chivas empezó desde que lo hizo con Chivas TV. Y ya son otros equipos adaptando la misma forma de hacerlo como Chivas. Cuando me das cuenta, este, ya toda la pinche liga va a tener exclusividad con otras plataformas. Vas a tener que contratar como cinco o seis, este, plataformas de streaming o cable o este para ver la liga. Ya no lo puede ver de un chulo chingadazo. Ya, en la jornada pasada solamente hubo un partido por televisión abierta, el Pumas... Ven, es que... Todos los demás fueron por aplicaciones. No es ni siquiera... Aplicaciones. Porque, ojo también con eso y se lo digo a la gente. No fue por televisión de paga, no. Porque sabemos, una cosa es la televisión que le pones tu antenita o lo que quieras y ves la televisión gratis, los canales gratis. Y otra cosa es la televisión de paga. Ah, no estuvieron ni en televisión de paga, estuvieron por aplicaciones. O sea, dices, ahora ya ni teniendo cable en mi casa puedo verlo, ahora tengo que todavía contratar otra cosa. Y dices, no, estamos perdidos. Estamos bien perdidos. Y también otra cosa que nunca entendí es que nunca exportaron la liga mexicana. ¿Por qué no se ve en España? ¿Por qué no se ve en Francia? En todos sus lugares. Mientras la MLS, que es un fútbol mucho más limitado, mucho más accesible aquí en Estados Unidos, se mira donde sea. Y la liga mexicana, que se enorgullece de decir que es mejor y más grande que la MLS, no se mira ni en México. Ya ni los mexicanos pueden ver la liga. Es increíble. Sí, cierto, ¿eh? O sea, ya ni en México. No sé, yo pienso que eso tiene que ver que como la poca visión quizá empresarial o, por así decirlo, de crecimiento de los dirigentes de la liga. O sea, en ese sentido, obviamente, si nos comparamos con Estados Unidos, creo que vamos a estar perdidos. Porque pues allá, obviamente, si algo son buenos, es para el entretenimiento. O sea, el entretenimiento de Estados Unidos es el número uno. O sea, cualquier deporte, película, lo que quieras, te lo van a hacer de lo mejor, ¿no? Bueno, yo pienso que la liga mexicana, su única meta siempre ha sido el mercado de Estados Unidos. O sea, con que en Estados Unidos se vea y los mexicanos que están allá puedan ver, yo creo que dicen con eso. Porque al final de cuentas, pues es uno de los mercados, si no es que el más, o sea, de los que más dinero les puede sacar. Le podría sacar mucho dinero a China, pero pues en China que te vean la liga de México, pues no, ¿verdad? Pero de los que puedes sacarle, pues yo creo que es el número uno. Y como que se cierra, ¿no? O sea, mientras estemos bien con Estados Unidos y allá se vea, listo. No sé si con eso se dan, o sea, como que no, yo con eso estoy bien, puede ser, no sé. Y yo a veces me ponía a pensar, dije, en Estados Unidos a veces lo vemos gratis. Entonces, la gente que aquí en teoría puede pagar por ver a Chivas, lo ve, no mira gratis. Y la gente que a veces batalla más para comprarlo en México, ahí sí le cobran todo, ahí sí le cargan la mano. No entiendo por qué es así. Yo cuando se fueron por Chivas TV, yo corté Chivas TV, salía como cinco dólares. Y se me decía, bien, dije, ah, ni modo. Pero allá en México cobras cinco dólares para una persona, aparte de los billes normales, es carísimo. ¿Por qué no era gratis para México y cobrar a la gente de Estados Unidos? Es mucho mejor sacarle dinero acá a la gente de Estados Unidos que a la gente de México. Sí, es más fácil, sí. Es más fácil. Cinco dólares aquí, pues obviamente representa mucho más que allá. O sea, pues allá los cinco dólares, tú sabes, los ganas en diez minutos, ¿no? No sé, o sea, trabajando nada. Sí, sí, es trabajando nada. Entonces, ahí sí, sí creo que a veces, pues, se dejan ir, ¿no? O sea, se dejan ir con la gente, ¿no? Por ejemplo, ahorita, pues, ya lo hicieron. O sea, ya estos últimos partidos, la mayoría se ven por televisión, bueno, por aplicaciones. No sé hasta dónde llegue esto, ¿eh? Porque ellos se quieren modernizar y está bien. El mundo va para allá. El mundo va para allá. Sí, sí. O sea, el mundo va para que tú estés viendo el partido en tu teléfono mientras vas manejando, mientras vas en el camión, mientras vas, no sé, donde gustes, ¿no? El mundo va para eso, que ya no te sientas a ver algo porque estás haciendo otras cosas y al final de cuentas aquí traes los audífonos, aquí traes el no sé qué, aquí traes todo, ¿no? Pero, pues, es como de, a ver, hermano, sí, pero todavía estamos en México, acuérdate. O sea, estamos en un país donde creo que ni la mitad y mucho menos de la mitad de la gente tiene acceso a Internet. O sea, si acaso en las ciudades grandes, pues, sí es común en Internet, pero hay miles de ranchitos donde no hay ni 4G. O sea, no hay ni 4G. Entonces, o sea, ¿en qué momento crees que en un ranchito tienen tele, tienen su computadora buena, tienen su Internet, tienen sus 180? O sea, hay ranchos que no hay ni banco. ¿Cómo vas a pagar el Fox Premium si no tienes ni banco, tarjeta para ir a pagar? O sea, ¿qué es esto? O sea, ¿qué les pasa? ¿Qué tienen en la mente? Compa, en mi pueblo es un pueblito chiquito de Zacatecas. No hay banco, no hay hospital y quitaron la televisión abierta. Hay gente que no puede ver televisión porque el Internet que está ahí es malísimo. Lleve, se va a la luz. Mi jefe, que es fanático de fútbol, dice que él extraña ver a Chivas en televisión. Ya no puede porque tiene 70 años. Hoy cumplió 71. Feliz cumpleaños a mi papá. Y este, dice, pues, me habla mi hijo del Partido Chivas. Papá, es por una aplicación. Ya, como que dice, ya valió madre. Porque si le digo, descarga esta aplicación, mete este... No lo va a hacer. Si hay gente grande que a veces ni para desbloquear el teléfono batalla. Ahora, descarga y pon tu tarjeta. Yo, por ejemplo, yo mi abuelita, pensando, ¿no? O sea, poniendo un ejemplo como tú dices. Mi abuelita, ella está pensionada. Bueno, lo que voy a decir es que mi abuelita tiene su pensión y pues tiene su tarjetita donde le deposita, ¿no? Su pensión. Mi abuela, ella, cuando le depositan, por ejemplo, ella corre a retirar su dinero porque dice que el banco se lo va a robar y que no sé qué. O sea, mi abuelita, su teléfono lo utiliza nada más para WhatsApp, que ese sí lo sabe usar, y llamar y colgar. ¿En qué momento mi abuelita, así de miedosa como es, va a poner sus datos ahí en la tarjeta? En el teléfono va a andar descargando aplicaciones y poniendo datos y pagando. Ya, sí, ya me descontaron. O sea, creo que no ven eso o se hacen de la vida. O sea, o para ellos dicen, bueno, con los no sé cuántos millones de mexicanos sabremos que si tenemos internet no sé cuántos serán. Pero yo creo que ellos, como te digo, se cierran. Dicen, bueno, si de los 120 nada más 40 millones tienen internet y acceso a todo eso, ah, con eso dale, con eso. Nos vamos con eso. O sea, no sé si nomás, si su mente les llega hasta ahí. Con eso. Los demás, los otros 70, ahí déjalos. Yo por eso este... He batallado con ese término que Chivas inventó de sí mismo. El equipo del pueblo. A lo mejor así era antes, pero hoy no. Hoy no es el equipo del pueblo. Hoy ya no es el equipo del pueblo. Ya le dio la espalda al pueblo porque se ponen... Todos los eventos, Chivas, partidos o lo que sea, están detrás de un pago. No puede ver Chivas gratis. Todo está detrás de un pago. México es un país donde hay demasiada gente de la tercera edad. ¿Ellos qué? ¿Lo mandas a la fregada? Que se chinguen, que no miren de fútbol. Hay mucha gente de escasos recursos, que no te pueden pagar internet, aplicaciones y toda esa cosa. ¿Ellos qué? ¿Ellos no merecen ver fútbol? Chivas le dio la espalda a la gente mexicana. Y ahora la misma liga le está dando la espalda a la gente mexicana. Entonces, ¿quién va a ver el fútbol mexicano? No lo miren los extranjeros, no lo miren los mexicanos. ¿Quién lo va a ver? Pues el vato que trabaja ahí en VIX o en las aplicaciones y están en las oficinas y pues ellos ahí lo ven gratis. Yo creo que... ¿Por qué? El técnico, ¿no? Que se encarga que la transmisión esté bien. O sea, una vista, nomás él ahí. Ah, qué chido, sube el partido. ¿Quién lo va a ver, güey? Es que me da coraje este de Chivas, el equipo del pueblo. No, amigos, eran el equipo del pueblo. Ya no, ya no. Es más el América que Chivas. El América sigue por televisión, sigue por televisión abierta. ¿Y qué en el fútbol van a ver al América, güey? Ya Chivas es imposible. Sí, sí, sí. Sin duda alguna. Creo que por ahí sí es cierto. O sea, digo, obviamente, pues América tiene otras ventajas, ¿no? Que es que sean dueños de una televisora y ellos pues saben. Sí, sí, pues sí. O sea, ellos no son mensos. O sea, Televisa no son mensos y ellos saben que entre más publicidad le den a la América, más grande lo hacen y más aficionados le llegan y más de todo. O sea, pero sí es cierto. O sea, ahorita si quieres ver... O sea, el Azteca es más barato que el Jalisco. Que el Acron, perdón. Obviamente. Y pues ellos sí lo pasan por televisión abierta. Sí. Sí, sí, sí. Sí. Eso sí. O sea, con esas dos cosas básicas, sí. La verdad es que sí. A ver, ya que nos desviamos por todo esto, hay que regresar con las chivas, compa. Este, en tus ojos, ¿qué le hace falta a estas chivas? ¿Qué crees que deberían de cambiar o modificar en las chivas? ¿Qué crees que pueden mejorar? Yo, si yo, por ejemplo, si yo tuviera como... Tú eres Ricardo Peláez, compa. Tú llegaste a ser presidente de chivas. A ver, Rocco, dime tú cómo podemos mejorar a estas chivas. Me voy a ir más para arriba. Me voy a ir más... Es más, te la voy a cambiar. O sea, mejor tú seas Peláez y yo soy Amaury. Para irme más para arriba. O sea, para tocar el tema desde más arriba. Para empezar, yo lo primero que necesitaría yo para que Chivas cambie es que Amaury un día se levantara de su cama y dijera, Ay, de veras, tengo un equipo de fútbol. Ay, sí es cierto. O sea, así como que se despabile tantito y dijera, Ay, sí es cierto, ¿verdad? No me lo estoy imaginando. Sí es cierto. A ver, te levantas y empiezas a revisar, ¿no? Cómo está la empresa, cómo está el negocio. Te das cuenta que está mal. O sea, para mí lo primero que tiene que pasar es que Amaury despierta. O sea, que Amaury se dé cuenta de lo que está haciendo. Que se dé cuenta que no está haciendo las cosas bien. Que no le sabe, que necesita moverle, que necesita invertir. Para mí es eso. Número dos, que deje de darle prioridad a su otro negocio, que es Sobmy Life. Porque yo le he dicho muchas veces, por ejemplo, a Amaury, y eso no está mal. O sea, que lo haga, pero que nos despide. Por ejemplo, Amaury tiene su, en Only Life, a los mejores, creo que mil o dos mil vendedores, cada año, se los llevan a un viaje. Yo me acuerdo cuando fue el Mundial de Clubes en Dubái. Yo tuve la oportunidad de estar allá en el Mundial de Clubes. Cuando fue el Mundial de Clubes, ahí estábamos, éramos, no sé, unos 500 o, ponle 500 o mil de chivas que hicimos el viaje. Había dos mil personas que Omni Life les pagó el viaje, porque eran los mejores vendedores. O sea, ¿tú crees que pagarle un viaje, hospedajes y bla, 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 a dos mil personas es barato? O sea, dos mil personas. Estoy seguro que con eso contratas a varios jugadores. O sea, a ver, a ver, yo cuando menos, o sea, vámonos baratos, 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 pero baratos. Deja esa costa en mi calculadora para no hacer mal. A ver. Si nos vamos así de que barato, 50 mil pesos por persona porque agarraste paquete, te lo hicieron más barato. O sea, al reo, o sea, barato, así de, hombre, qué regalado está. 50 mil pesos por persona por dos mil, que esa cantidad de dos mil, ellos no la dieron. O sea, uno con el que platicamos, ellos nos dijeron, me da 100 millones, 100 millones de pesos. O sea, barato, te lo dije barato. O sea, por lo menos pueden ser 200 o 300. 100 millones de pesos en dólares ahorita, no te voy a hablar ni siquiera de cuatro años atrás, son 5 millones de dólares. O sea, con 5 millones de dólares, o sea, lo que te estás gastando nada más en un viajecito, o sea, en algo nomás como para que estén a gusto tus vendedores, con eso te traes un jugador, o sea, con eso, o sea, haces algo. Esos 5 millones era lo que pedían por Brandon Vázquez. Sí, o sea, ahí está. Y es más, y eso te digo, lo hace una vez al año. O sea, por ejemplo, ahorita, en los últimos 10 años, ya se gastaron 50 millones en eso. Y en los últimos años, o sea, con lo que se han gastado en viajes, con lo que se han gastado en viajes para la gente, ¿qué digo? No digo que esté mal, lo digo, ya no lleven a la gente, no. Pero también haz esto, o sea, haz las dos cosas, güey. O sea, si te quieres lucir en un lado, también lúcete acá. Y no me refiero a que lleven a gente de Chivas, ¿no? Sino que si en 10 años ya gastaste 50 millones de dólares en llevar a la gente a viajes, no puede ser que algo como Chivas, que se supone que es un negocio principal porque es el que más te deja, en refuerzos en los últimos 10 años, ¿cuántos habrán gastado? 70, 80, no sé, o sea, a lo que voy es la cantidad de lo que te gastaste en refuerzos, que es lo que da los títulos y lo que te da que este negocio gaste millones. Acá te lo gastaste nada más en los regalos que das de fin de año porque te llevas a la gente a viajar. No me quiero imaginar los gastos que hacen de la empresa, porque obviamente en la empresa, en Noamilife, hay miles de gastos. Eso no es un gasto, eso no es los regalitos que das. Eso es nomás el incentivo. Y ahí te gastaste, o sea, en incentivos en una empresa te gastas lo mismo que en tu gasto corriente más necesario que son los refuerzos. Lo mismo. Dices, oye, esa no está bien, a mí no me parece bien eso. O sea, y digo, y por eso lo repito, no que a las otras personas no les den esos lujos porque se lo merecen. Si han trabajado y se ganaron un viaje a París, lo que quieras que se lo ganen, pero no me descuides el otro negocio. O sea, no, no me descuides. Yo para mí lo primero que haría es eso. Es una cachetada a las chivas. Sí, 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 sí. Porque es que, a ver, todo mundo nos damos golpes de pecho y estamos cada día esperanzados en que Vega ahora sí juegue bien y meta gol, en que JJ ahora sí juegue bien y meta gol, en que los defensas ahora sí jueguen bien y no les metan gol. O sea, no, yo lo digo, para mí los jugadores que tiene chivas son una mano de cartas que no sirve. Es una mano de cartas, es un 10 de trébol, un 2 del otro de corazón y, o sea, no haces nada. O sea, si los unes no haces nada. No puedes hacer nada ya con esos. Para mí lo que chivas necesita es ya modificar todo. Agarra todas tus cartas y ya, o sea, no se puede correr a todos los jugadores, yo lo sé. Pero para mí seguimos esperando lo mismo de los mismos jugadores y ya no te van a dar. O sea, estos vatos ya no te van a dar. Ya muchos tienen varios años y ya no van a dar. O sea, estos no sirven para eso. Hay que cambiar jugadores. No digo todos, porque tampoco te digo, no. También cambiar 24 creo que está difícil, ¿no? Pero yo se te cambiaría mínimo unos 5. O sea, mínimo si hay que sacar 5 y que lleguen 5. O 7 y que lleguen 7. O sea, mínimo si podría pensar que eso funcionaría. El director técnico tampoco, o sea, digo, Cadena tuvo sus 5 partidos buenos, pero aún así no es un director técnico para chivas. O sea, hay que ser revistas. Y menos en estas circunstancias donde el plantel es limitado, la presión está a más no poder. El rival local acaba de ser bicampeón. Creo que Cadena no está... ¿Es su primer trabajo de director técnico? ¿Es su primer chamba? Y no creo que esté... Bueno, en primera división, pues. En primera división, digo. Yo creo que esté apto para aguantar ese tipo de presión con este equipo que tiene. Porque ya le dio vuelta al equipo. Ya le dio vuelta al equipo y no le haya forma. Entonces, Cadena no sabe qué hacer. Sí, 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 sí. O sea, para mí desde ahí es tan loco. O sea, si yo pudiera, yo cambiaría a jugadores. O sea, no todos, pero sí haría ahí una revoltura de jugadores. Cambiaría al director técnico. Cambiaría al director deportivo. Yo como dueño, siendo a Mauri, pues también me diría, oye, de veras, como que quiero ir haciendo... Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Esas famosas chivalácticas que si se gastaron 50 millones de dólares y bla, 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 bla. Si esos 50 millones de dólares, en vez de gastarte 50 millones de dólares, te los hubieras gastado así de madrazo, te los hubieras gastado más tranquilamente. 10 por torneo. Con 10 millones de dólares por torneo, te traes al mejor, ¿eh? Al mejor. Por ejemplo, ahorita, hoy, este torneo, ¿quién se te haría el mejor mexicano hasta el momento? Ahorita, ¿quién será? A ver, pensándolo bien, ahorita el mejor mexicano, que no está en Chivas, obviamente. Me ha gustado mucho cómo juega Ponchito, el Monterrey. Ponchito González, por ejemplo, con 10 millones te lo traes riendo. Te lo traes. Riendote. El torneo pasado, ¿qué mexicano se te hace? Por ejemplo... Pocho. Pocho Guzmán, si quieres, el torneo pasado. Con 10 millones te lo avienta con Moño Pachuca. El torneo ante pasado. O sea, el torneo ante pasado, el primero de Atlas que fue campeón. Si quieres, es más uno de Atlas, ¿no? Por decir que fue uno de los mejores. Este, Rocha. Con 10 millones te traes a Rocha riendo. Otro torneo atrás, cuando Cruz Azul quedó campeón. En ese momento, Orbelín. Con 10 millones te lo... O sea, con 10 millones te puedes traer al mejor de cada torneo. Sin problema, riéndote y te lo traes a gusto. Claro, a lo mejor alguno te sobra. Cuando alguno te gastas uno o dos más. Claro, sí, eso pasa. Pero a ver, o sea, desde ahí estás haciendo las cosas mal. O sea, han hecho todo mal. O sea, yo por eso te digo, para mí, para que Chivas cambie, es cambiar todo. Yo cambiaría hasta el güey de seguridad, al que barre. A la chivaloca. Sí, bueno, no, no, ese sí no, ese sí lo dejo. Pero yo cambiaría a todo. O sea, ya, esto no sirve, esto no da. O sea, esto no funciona. Vámonos, vámonos. Hay que refrescar, ¿no? Como cuando estás abriendo una página en tu computadora y no sirve, refrescas. Porque ya no sirvió, no jaló, no va a abrir. Refresca. O sea, vámonos. Sí, sí, sí. O sea, yo no te puedo decir de los jugadores. Porque es todo. Hasta nosotros, que si quieres, como aficionados, si quieres, todo hay que cambiar. O sea, y no que nos vayamos los aficionados, no. Pero en todos hay que refrescar. Nuestra mentalidad, nuestra forma de pedir soluciones en Chivas. Sí, sí, sí. Porque mucha gente que solapa Chivas así como está, dicen, no, es que Chivas tiene un buen equipo, es que tú no eres chivista. Sí, sí, sí. Págate del barco. Tú no eres chivista de verdad. Porque a mí me lo dicen, güey. Porque yo, este, yo hago en, estoy en vivo cada vez que juego a Chivas y estoy reaccionando al partido en tiempo real. Sí, sí, sí. Y me dicen, este, ya cae tu hocico, pues, ¿para qué miras el partido? ¿Para qué miras el partido si te vas a quejar? Pues sí me voy a quejar porque, este, yo amo Chivas. Para mí la Chivas es un, es el equipo que yo crecí viendo. Entonces, si la Chivas la están cagando, voy a gritar y voy a hacer mis pinches mamadas y que chingas, y este y lo otro, ¿verdad? Es mi forma de expresarme con la Chivas. Si no me importara la Chivas, no se haré video de Chivas. Porque yo empecé a hacer YouTube haciendo cosas de tecnología. Videos de cómo arreglar unos audífonos. Videos de cómo instalar monitores y toda esa cosa. Pero dije, y bueno, ya estoy haciendo YouTube, voy a hacer algo que de verdad me gusta. Es hablar de la Chivas. Entonces, este, y a la gente le caga que te quejas de la Chivas. No quieren escuchar la verdad. Quieren que digas, la Chiva está muy bien, tenemos un equipazo y vamos a ser campeones cada temporada. Es que hay de todo. Hay de todo. A mí, ahí te va. A mí me pasa que hay aficionados que llegan y me halagan a mí. Y me dicen, Rocco, es que tú eres súper Chiva. Vas a todos los partidos, estás en todo, te compras las playeras, bla, bla, bla. Eres súper Chiva. Y también tengo al aficionado que me sigue, que me dice, Rocco, es que tú estás bien güey. Es que eres un solapador. Es que si tú fueras Chiva de veras, no estarías en el estadio gastando. Yo digo, pues, pues, entonces, ¿qué soy? O sea, o soy el mejor, o soy el peor, o qué soy. O sea, la gente se hace sus ideas y yo por eso lo dije hace rato. La gente no entiende. Una, y eso yo lo digo y lo dije en mi último video. El enemigo no somos nosotros. El enemigo no somos nosotros. O sea, la gente sigue pensando que los que no van al estadio siguen pensando que el que va al estadio es el culpable. Y los que van al estadio pueden pensar que el que no va al estadio es el culpable. No, no. El estadio esté con una sola persona. Y escúchenlo bien, gente, se los digo a todos. Puede haber una sola persona en el estadio. Vegas se tiene que romper la madre porque le pagan un chingo de millones para jugar bien. El estadio puede estar a full y Vegas se tiene que romper la madre porque le pagan millones. Así tiene que ser. Y la gente no entiende eso. Un aficionado o lleno tiene que los jugadores romperse la madre. Eso es claro. Eso es claro. ¿A poco si tú en tu trabajo, tú trabajas en la Coca-Cola? No, ¿sabe qué? Hoy, patrón, hoy yo no voy a trabajar porque nomás vendimos una lata. Ya que se vendan 100 millones de latas, ya trabajo. ¿Ahorita para qué? No, así no es la vida. El jugador se tiene que romper la madre. O sea, ¿de qué chiste tiene que nos estemos tirando los aficionados? La gente no entiende. Nosotros no somos el enemigo. El enemigo es, bueno, enemigo, por decirlo de cierto modo, es el jugador, es el directivo, es el dueño. Son ellos los que no hacen las cosas. Uno hace su parte. Yo, siempre que voy al estadio, grabo mi videíto y lo subo, yo me siento feliz porque yo siento que yo hice mi parte. La gente que es de... ¿Tú te apoyaste? Sí, yo hice lo mío. Fui, grabé mi contenido para la gente que no puede ir, bla, bla, bla. El vato o la muchacha que están en su casa y que ellos desde su casa se ponen su playerita y se sientan en su sillón, ellos hicieron su parte. Nosotros hacemos lo que nos toca. Los que no lo hacen son ellos. Pero la gente se la vive peleándose entre ellos. Peláez se le está bien a gusto en su casa. Y gasta y gasta Vega y haciendo de todo, pensando que la culpa es del pendejo que sí fue al estadio o del que no. Y eso es, no, güey, o sea, no. Nosotros tenemos que estar unidos para poder, pues ahora sí que exigirle a ellos, porque ahí sí se me hace el problema. A mí me han reclamado y me dicen que, güey, en vez de estar haciendo aquí videos, vete al estadio, ve a apoyarlos. Ah, güey, vivo en California, no es tan fácil ir y venir, ¿verdad? No, y aunque fuera fácil, te tienen que respetar, te tienen que respetar. Es que la gente no entiende eso. Y yo lo he dicho así. A ver, por ejemplo, yo le doy gracias a la vida que tengo la oportunidad, el tiempo, el dinero, lo que tú quieras para ir a todos o a todos los que se puedan. Yo obviamente entiendo que tengo la suerte, la oportunidad, vivo aquí, o sea, lo que tú quieras. Yo lo entiendo eso. Hay mucha gente que le gusta el fútbol, que como te digo, me pueden decir, Rocco, tú eres una chingonería de aficionados porque vas a todos. Y yo, que soy, según esa gente, una chingonería de aficionados, yo nunca ando con la gente que está en su casa, que no van a ninguno diciéndoles, no, es que tú eres una basura, tú no vas a nada. Ve, yo voy a todos, yo soy un chingón. Tú no, no, la gente no entiende. Pero los que no van, ellos sí me tiran, por ejemplo, a mí o a quien sea que sí va. No, 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 no digo que yo sea el blanco de todo. No, para nada. A lo que voy es de que la gente no entiende que hay que respetar. La gente tiene el derecho de ir al estadio o de no ir, aunque tengan o no tengan el dinero. Tú puedes, la gente puede decir, sí, güey, pero tú vives en California y ganas y ganas 100 mil dólares al mes. Tú puedes ir y venir, ¿qué son? Si ganas 100 mil, ¿qué son para ti gastarte 5 mil en ir y venir una vez al mes? ¿Pueden decirte eso? Pero tú tienes, tú estás en tu derecho de no ir. Me lo han dicho. Me lo han dicho. Me lo han reclamado. O sea, cada quien puede ir y cada quien puede no ir a como guste. Y no son ni más ni menos aficionados. Sí, porque recibo este comentario de, tú en tu perra de vida has ido al estadio. Le digo, sí he ido, güey, pero no es que esté ahí cada fin de semana. Yo vivo en Estados Unidos, tengo familia y cuando vienen acá los apoyo. Cuando puedo ir para México, ahí al estadio voy, pero no es algo que, como les digo, yo soy un canal pequeñísimo. Yo no vivo de esto. Yo cada vez que hago streams, yo meto dinero o invierto más tiempo que me quitan horas de mi trabajo. Yo no gano en YouTube. Yo lo hago por gusto, por hobby, porque me encanta ver a Chivas y apoyar a la Chivas. Si de una manera mis comentarios hacen reír a alguien, para mí ya me fue increíble. Ya chingué. ¿Verdad? Pero sí, la gente, si estoy haciendo videos, me critican porque no voy al estadio. Y como tú dices, si tú vas al estadio y te critican porque vas, nunca vas a ganar. Nunca vas a ganar. Nunca vas a dar gusto a la gente. Yo pongo los partidos de Chivas por Discord, gratis, ¿verdad? Porque no lo pueden ver. Entonces yo les pongo el link, lo mando a mi Discord y miren el partido. Y aún así, porque les pongo el partido en mi Discord, queden inconformes. Si me entiendes, no les da gusto a nadie. Chingaderas, ¿pa' qué lo pones? Se van a perder. Güey, ¿yo qué sabía que iban a perder? Cabrón, ¿yo qué culpa tengo? Chingaderas de Chivas, ¿pa' qué las pones, compa? Dijo, no, pues cabrones. No me ayudan. Es que es eso. O sea, para mí es eso. Pues la gente no se da cuenta que el chiste no es pelearnos entre nosotros. Es unirnos y poder exigir algo en conjunto a la directiva. Creo que sería más fácil. Por ejemplo, la única vez o de las pocas veces que yo diría, guau, esa vez la afición se unió y lograron lo que querían, es cuando cambiaron el escudo por ahí del 2010. Te acordarás. Cuando salió la playera Adidas, que le pusieron el escudo feo y regresaron. No, el Arrivo, perdón. Creo que fue antes un Arrivo. A ver, ahí la gente se unió, se hubo, compaginaron todos y se acabó regresando. Pero pues eso pasa una vez cada mil años. O sea, la gente, estamos, cada quien va para su lado. Entonces, desde ahí, imagínate, hasta nosotros estamos mal. Para eso estaba la gente. ¿Te acuerdas que iban a sacar la película de Sonic? Y sacaron un Sonic todo feo y madreado. Y lo modificaron. Y la gente se hizo escuchar. Dijo, esto está para la chingada. Y gracias a Dios, lo cambiaron. Escucharon a la gente. ¿Qué le cuesta a Chivas? Ok, nomás dejar de vender Omni Live y lo que sea. Parar y ver los comentarios de la gente. Que miren un video tuyo, Rocco. Y digan, ¿sabes qué? La neta sí, es como que estamos... Ok, hay que cambiar. Hay que ver Jesús Bernal. O también te dice más o menos lo mismo. O mi Frank, o lo que sea. Van viendo videos y dices, ah, cabrón. Todos opinan más o menos lo mismo. Entonces, si algo está... Si todos estos canales que son grandes están opinando lo mismo. Hay que cambiarlo. Hay que modificarlo. Hay que ver qué podemos hacer para que mejore. Pero a nadie le importa. Nadie le hace nada para cambiarlo. Yo he visto videos tuyos donde dices puntos claves. Y qué hacer, cómo ayudar a Chivas. Y este... A veces digo, no mames. Si nomás se lo escucharan, fuera más fácil. Igual a Jesús Bernal. Si dijera algo, wey. Todos tienen más o menos una opinión muy similar. Y este... Chivas no escucha a nadie. Están tercos en lo que quieren hacer. Enfocados en lo que quieren ganar. Y ya. Pero si un día se pusieran las pilas. Y escucharan a la voz de los chivarmanos. Que es como tú, que tienes un canal grande. Y toda esa gente pueden aprender y cambiar cosas. Y no lo hacen. Sí. Sí, se nos enfocan en sus tonterías, ¿no? Que ellos hacen. Porque vaya que la directiva va a hacer bastantes tonterías. Y la misma gente se enfoca en eso. Pues en pensamientos como muy exclusivos de cada quien. Y no llegamos a ningún acuerdo. O sea, nadie llega a ningún acuerdo. No. Y por eso tú me lo preguntas, digo, que ahora sí que lo de la pregunta, ¿no? De cómo solucionar. Por eso no se soluciona nada. Porque nadie está de acuerdo. Dentro de Chivas, te la voy a poner bien clara. Por ejemplo, Leaño y Cadena, cuando Buse estaba, los dos eran parte del cuerpo técnico de inferiores. En ese momento, Leaño todavía era el de, el de, este, se me fue el nombre. Leaño era el encargado de, ay, se me fue el nombre. ¿Cómo se dice lo de los niños? No me acuerdo. Era, bueno, de las fuerzas básicas. De inferiores. Él se encargaba de las fuerzas básicas. Y Cadena, pues creo que en ese momento traía, creo que ahí traía el tapatillo todavía. El tapatillo. O creo que estuvo Cadena un tipo de interino. Era Leaño el tapatillo, ¿no? No, 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 no. Bueno, no me acuerdo. A lo que voy es, no, creo que estaba, creo que era el de las, el director de las, de las fuerzas básicas. Y Cadena estuvo un tiempo también con, con Víctor en, bueno, a lo que voy es, a lo que voy. Estos dos personajes están dentro de Chivas. Trabajan dentro de Chivas. O bueno, bueno, uno trabajaba porque ya no está. En esos momentos los dos estaban adentro. Cuando entran de director técnico cada uno, te das cuenta que son lo más diferente del universo. Te das cuenta que dos güeyes que trabajan adentro son lo más diferente del universo. La manera de trabajar de Leaño es totalmente una. Los jugadores que le gustan, la gente que debuta, su manera de estilo de juego. Y la cadena, la manera de Cadena es totalmente otra. La manera en la que juegas, como debuta, es totalmente diferente. Obviamente, dentro de Chivas, te estoy poniendo ese ejemplo, pero imagínate cómo están. O sea, imagínate lo que ha de querer Pelais y lo que quiere Cadena. Lo que hay que ver, lo que quiere Cadena y lo que quiere a Mauri. Lo que quiere Vega y lo que quiere Pelais. O sea, hasta en eso, lo que quiere, así como en la afición. Unos quieren que vayas al estadio, unos que no. Unos que sí compres la playera, unos que no. Todos estamos así. Necesitamos agarrar un camino recto, una dirección, todos unidos, para poder sacar este barco. Porque si tienes un barco que se está hundiendo y uno lo jala para abajo, uno para la izquierda, otro para la derecha, y uno para arriba, no vas a sacar el barco. Nomás lo vas a destruir porque lo estás jalando. Tienes que jalarlo todos, todos a la derecha. Y sacas al barco. Pero es así, y la gente estamos todos así. Y eso le toca a Mauri Vergara, ¿no? Como el dueño del equipo, tomar las riendas de este equipo y decir, ¿sabes qué, compas? Vamos a ir al campeonato, pero de esta manera. Y que todos lo sigan y como sea, se acoplen a lo que él quiere hacer. Porque si son muchos capitanes, si hay demasiados capitanes, pues no hay capitán. Así de fácil. Es uno. Uno tiene que tomar las riendas y hacer el trabajo. O sea, Peláez, pero Peláez cada vez se le ve más ausente. Bueno, ni se le ve. Pero, este, a Mauri tampoco, ¿verdad? Pero, este... ¿Quién está? ¿Quién está? O sea... Ya ni la chiva loca, cabrón. Ya corrieron. Ya no está nadie. O sea, ya nomás te digo, y nomás queda el barrendero porque pues dejaron basurita, pero... Digo, digo, mi canal es un chiste, ¿verdad? Que llegó Mauri a la oficina, dijo, puta madre, pinche chivas, no ganan. Estaba emperradísimo con las chivas. Y dijo, alguien se tiene que ir. Y ya en el fondo, mira a la chiva loca bailando, güey. Que digas, ¿sabes qué? Cuárreme ese cabrón a la chingada. Alguien se tiene que ir, güey. Sabía la pinche chiva loca. Casi, casi. Pero alguien se fue, güey. Porque, este... No, no saben a Mauri que esté con el equipo. No da... No da una. Cadena. Pensé que era el problema Cadena, pero Cadena no puede colar los penales. Así es. Ahí, ¿qué hace Cadena? Este, el equipo... Ay, no, no más Cadena. ¿Te acuerdas una jugada de un partido contra Tigres? Cuando todavía estaba Buse, que la tenía el este que nomás vino a robar el... El de la América. Y se me fue el nombre también. Oribe Peralta, una que estaba solo contra Tigres, así que estaba solo, y el güey le pegó y se fue para acá el balón y estaba aquí el poste aquí. O sea, esas dices, a ver, hermano, puedes tener a Guardiola, Simeone, a quien gustes. Pues... No la van a meter. O sea, no la van a meter. Esa... No, no la van a meter. Y ojo, yo también... Cadena creo que es de los menos culpables, pero yo también le he hecho una que otra vez la culpa, porque también a veces Cadena, a veces, no digo que diario, sí se avienta sus trasteadas ahí medio extrañas. No se me olvida todavía la jornada uno, que estaba... Inició creo que era con nueve. Luego lo sacó y metió a Mosso. Pero tenía a Mosso y a Cisneros ahí. Casi casi en la misma posición. Luego creo que sacó a Cisneros y metió ahora sí a Saldívar. O no me acuerdo quién metió. No. Volvió a metió a este... A Irizar. Pero ya casi al final, donde ya se retrasó un poquito más otra vez Mosso. O sea, un rollo. Y luego hace no mucho estaba... En vez de ir a ganar el partido, porque va cero a cero y eso no te sirve de nada, el de León, haciendo cambios al minuto 91, creo que o sea, dices, ¿qué, qué, qué? Sí, o sea, a veces también se avienta... O sea, güey, va cero a cero. ¿Para qué pierdes el tiempo? O sea, mejor dale, güey. Del cero a cero a que te ganaran incluso uno cero. No hay mucha diferencia. Mejor intenta ganarlo. No sé. También a veces se avienta las suyas. Mi queja con Cadena es que no entiendo que llegue al minuto 75 y por una extraña razón vaya ganando, perdiendo, empatando, se echa atrás. Se echa atrás y regala la pelota y mete a Torres, mete a Ponce, mete al pollo. O sea, guarda el marcador al minuto 75. Esté empatado, perdiendo, ganando. Le vale madre. Ese güey al 75 se echa atrás. Lo inmediato de tres partidos seguidos que fue contra Bravo, San Luis y Santos, si no me equivoco. Santos. Se echó atrás en el minuto 75. Mi que, pues qué pedo. Ese era mi queja con Cadena. ¿Verdad? Porque, compa, el partido a veces está para que Chivas contragolpee mejor y en vez de enfocarte contra golpear, se enfoca en defender para que ya no caigan más goles. Él con el 1-0 le basta porque con Santos íbamos ganando. Se echó atrás y llega en el minuto una jugada, un gol. Y digas, bueno, pues a ver si Chivas se motiva y le mueve. No, quedó igual. Se echaron atrás y se conformó con el empate. Y ajá, y en vez de recuperar otra vez la victoria, mejor ya dice, bueno, ya ni modo, nos empataron. Así lo dejamos ya. Vámonos. No quiere perder. Sí. Nada más eso busca. Sí, por eso te digo, también Cadena sí tiene sus cositas. también Cadena sí. No creo que sea del mayor culpable. No, 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 la verdad es que no, tampoco. Porque ahorita, por ejemplo, todos estos partidos que ha habido penales fallados y todo eso, no fue Cadena. O sea, creo que nos queda bien clarito todos que no fue Cadena. Claro, es parte, es decisión del técnico quien los tira. Si tú como técnico pusiste o designaste un güey que los falla, hay algo de culpa, pero al final de cuentas, seas quien seas, creo que lo deben de saber cobrar. O sea, a ver, creo yo que si uno que es terrenal falla un penal, pues bueno, pues somos nosotros, estamos cascareando, ajá, pero pues creo yo que si te están pagando un millón, dos millones de dólares al año, pues te pones a practicar penales para que si algún día te pueden atirar, seas quien seas, aunque tú no los tires y tú seas el último, te pones a practicarlos, ¿no? porque pues quién sabe, o sea, o sea, practicas todo, ¿no? Por tanto dinero, creo que yo sí me pondría pues a entrenar. Compa, miré una nota, es en Facebook, no sé si sea cierto, ¿verdad? Es una nota de una Chivas fanpage, entonces yo lo tomo como un rumor, un rumor, para que digan, es de Facebook, no me vayan a matar después, este, que supuestamente Chivas, cuando se están entrenando las Chivas, Chivas, lo de las redes sociales, agarran a Lexi Vega y lo pueden hacer comerciales o promover marcas o cosas de la marca de Chivas y Omni Life y toda esa cosa, lo usan para, para fines de mecarotenia, en vez de meterlo, dejarlo entrenar, o sea, lo sacan de entrenar para ponerlo en comerciales y en propaganda para la marca de Chivas o Omni Life, entonces, a mí se me, si eso es real, se me hace una estupidez, como si no entrenara, pues, sí, lo sacan de entrenar, hace sus tomas, todo lo que sea y después regresa, o sea, está aquí y allá, no, eso sí no es cierto, si es real, se me hace una estupidez, no, eso sí no es cierto, porque en realidad lo que ellos entrenan es muy poquito, o sea, también, normalmente lo que hacen en cancha a veces es una hora y media, dos horas a lo mucho, o sea, si hay día de regeneración, pues ahí están un poquito, si les toca gimnasio, pues también hacen un ratito, o sea, pero en realidad, a lo que voy es de que entre todos sus ejercicios, que a lo mucho así de que digas, uy, hoy estuvo pesadísimo, cuatro horas, y te estoy diciendo, hoy estuvo pesado, porque hay veces que, ¿cuatro horas nomás? Sí, y es, no, y a veces entrenan, a ver, yo he ido a que me firmen al entrenamiento, y los he visto entrar a las nueve, y a las once, ya salir bañados, o sea, no acabaron a las once, acabaron antes, pero entraron a las nueve, y a las once ya salió bañado el jugador, güey, no sabía que, tú me dirás cuánto hizo, tú me dirás, no, sí, entrenan poquito, sí, sí, o sea, es poquito, y usted me tiene en la mente que entrenamos de siete horas, lo normal es que ellos adentro, lo normal es que ellos adentro, de Verde Valle, entre que se bañaron, entrenaron, son dos horas, y ya, te vas a tu casa, sí, no, los jugadores llegan a las nueve de la mañana, entrenan a las once, se fueron, y ya, ya llegué, y al día siguiente los goles, ¿quién era el técnico que entrenaba dos veces por día? entrenaba en el día y en la tarde, a veces hacen eso también, Almeida llegó a hacer eso, ¿verdad? bueno, si te refieres a los de Chivas, hay varios, sobre todo, Almeida, el que más hacía eso que recuerdo, sí, obviamente, a ver, todos lo llegaron a hacer, pero a veces algunos los hacían dependiendo, así como, ¿sabes qué? Se vienen partidos importantes, no sé qué, a ver, hay que darle doble sesión para preparar, o ¿sabes qué? No va a haber partidos, porque es pretemporada, doble sesión, o sesiones más largas, porque, pues hay que mantenerse, eso sí pasaba, pero de los que más recuerdo era Almeida, que a veces daba dobles sesiones, dependiendo, y algunas incluso las utilizaban hasta de castigos, o sea, ¿sabes qué? No vamos bien, doble sesión, o sea, ¿qué va a pasar? Y mira, fuimos campeones, Sí, no, pero te digo, o sea, y es neta, a mí me ha tocado ver, y es más, te voy a dar nombres, uno de los jugadores que yo veo, o que he visto, que entra más tarde, y sale más temprano, uno de ellos, en esos momentos que yo iba, porque ahorita ya no puedo ni ir, que estoy vetado, te voy a dar dos, si no, ahorita ya no puedo ir a Verde Valle, ahorita me la cuentas, sí, este, uno era Chicote, y el otro era Oribe, ellos dos, en su mayor parte de las veces, siempre son los primeritos que se van, los primeritos, primeritos, primeritos que se van, y de los últimos, también para echar flores, a ver, a ver, de los que yo, que yo vi que entraron así de que, porque obviamente me tocó ir y estar así de que cinco horas allá afuera, parado como menso, a ver qué, de los que me tocó también ver que por una u otra razón estuvieran más tiempo, es por ejemplo el Cone, Cone es de los que más, yo creo que Cone es de los que siempre, de los que siempre casi, casi salían al último, segurito, Molina, también me tocó ver que fuera de los últimos, o sea, cositas así, cositas, mucho capitán, y de los que tú ves que son como familiares, que no se meten en bronca, son de los que entrenan a veces más, y de los fiesteritos, son los que ya se quieren ir en cuanto pita, sí, sí, o sea, los que ya se acabó, vámonos, vámonos a todos, sí, 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 entonces, o sea, no, no, ocho horas, no, ocho horas a la semana, uff, qué bonito sería, ¿no?, trabajar dos horas por día, no, de veras, de veras, o sea, a mí me ha tocado ver así, por ejemplo, que entren a las nueve y a las once ya se estén yendo, es neta, o sea, no estoy ahí echándole de más, es neta, eso es lo que es. compa, este, ¿lo vetaron del estadio Acron o qué onda? No, 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 de Valle, de los entrenamientos, ¿por qué? este, digo, en realidad no es, yo no tengo como muchas razones porque no me las dieron, pero pues más o menos me las vuelo, este, estoy vetado de Verde Valle, no de entrar, porque de entrar nadie puede entrar solamente cuando Chivas da acceso, sino de estar afuera, bueno, una vez iba a ver un entrenamiento puerta abierta y yo hicieron un concurso, las primeras veinte personas entran, ah, y yo rápido me inscribí y gané, y ahí me ves como güey, yo, bueno, mi esposa, mi bebé y yo, los tres con mi bebé, y ahí llegué y no, y me dijo uno de los de seguridad, no, pues que sabes que hermano, tú estás vetado, tú no puedes entrar, porque eres youtuber y haces contenido y que no sé qué, y yo, pero cómo, ya me separé, porque también me dio un montón de vergüenza, porque estábamos en una fila como de, de cuarenta personas y enfrente de todos, diciéndome que estaba vetado y yo así como de, oye, me das chance, podemos ir a ver un poco más para allá, y ya el vato me dijo, que porque yo he ido a Verde Valle a grabar cosas que no están bien, como por ejemplo me dijo, tú una vez grabaste, te metiste al camión, metiste, subiste un video, en un video donde yo digo, es que yo a veces por el clickbait utilizo, me colé al estadio Acron, a los acomodos de la barra, y sale la barra acomodando los telones y eso, pero no me colé, obviamente voy con ellos, o sea, yo le puse así como, el título es para que la gente diga, oh, el vato está, oh no mames, está metido en eso, a ver, quiero ver cómo está el acomodo, me colé al entrenamiento de los jugadores, para que, ay, a ver, a ver, quiero ver cómo es un entrenamiento de los jugadores, yo que nunca puedo ir a ver, ah, pero obviamente no me colé, y en los videos, y en los videos se ve, en cuanto empieza el video, hola, ¿cómo están? estoy el día de hoy en Verde Valle, porque hoy hubo entrenamiento puerta abierta, y aquí estoy, o sea, si tú ves el video, en ningún momento me estoy colando, o sea, no es como que eran 3 de la mañana, y yo con una capucha negra, así, no, no, entonces me dijeron, tringando la fence y todo, ¿verdad? desde acá, tumbando vallas, y no, 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 y ellos, no, es que te colaste, y grabaste el camión, te metiste al camión a grabarlo, y el vato me muestra un video, y yo le digo, oye, si lo viste, o sea, ese tour que yo le puse, me colé, les muestro el camión de las chivas, no sé qué, yo lo estoy mostrando por afuera, porque el camión, en una vez en Torreón, estaba el camión estacionado afuera, hacia afuera, y yo lo grabé por afuera, porque pues ahí está, o sea, y ellos, te colaste y lo grabaste, y yo, no güey, le digo, ve el video, y así me mostraron varias otras, ve, aquí te metiste al estadio, y yo, sí, pero iba con la barra, ve el video, pero bueno, eso es lo que me dijeron, la realidad es, que el año pasado, no sé si lo viste, ¿te acuerdas de eso? Sí, sí, yo grabé ese video, y ese video se hizo, el dardo para pisar chucherito, ¿no? Ese video se hizo viral aquí, en Estados Unidos, y en varios lados, se hizo súper viral, o sea, me contactó a Spien, para ponerlo ahí, Televisa, o sea, en todos lados, o sea, se hizo viral, fácilmente. Fue un buen video, obviamente, eso no le gustó, pues a Mauri, eso ya me lo dijeron después, o sea, eso ya yo lo supe después, porque así como hay gente, de los mismos de ahí, que no me quieren, hay otro chingo de weys, de seguridad y de todo, que les caigo muy bien, y después me dijeron, no, es que, o sea, Mauri no, no es que a Mauri me conozca, y a Mauri haya dicho, ah, el roco, que ya no entra, no, pero a Mauri dijo, ah, ¿saben ustedes quién es el que graba eso? Sí, ah, adiós, bueno, y ya, así quedó, o sea, fue por eso. Y a Mauri no aguanta nada. No he calado ahorita, como cuánto tiempo sea eso, o sea, porque no me, o sea, ojo, también eso, a mí me, yo estoy vetado de a dedazo, no sé si sea bueno o malo, y a qué me refiero, yo he sabido de gente que, que está vetada, o que la llegaron a vetar, o lo que sea, y te vetan formalmente, te mandan un folio, y todo el rollo, yo no, a mí nomás fue como de, no güey, tú no puedes venir a, bueno, gracias. Si lo miran, no, o sea, no sé cómo esté la cosa ahí, entonces, si, si mañana voy, ya no me dicen nada, o si de plano nunca, o no sé, eso sí, está mal, pero porque, sí, a lo mejor, tú haces video, haces contenido, y lo que sea, pero, es como, tú eres, para mucha gente, los ojos y la voz de Chivas, güey, porque yo, cosas que no puedo ver de Chivas, o no conozco, digo, fácil, voy, miro el canal de Rocco, y ahí está, cómo entrenar Chivas, ahí está todo lo de Chivas, tú eres como que hice mis ojos, para adentro de Chivas, para el estadio, lo que sea, y ahí este, Chivas, a negarte acceso, es algo tonto, güey, porque, entre más gente y más de tu contenido, más gente va a querer ir a Chivas, así de fácil, y eso fue parte también, de mis motivos, yo le he contado varias veces, cuando yo inicié mi canal, yo lo inicié cuando Chivas, había dos mil personas en el estadio, y yo lo inicié, yo lo inicié, porque yo dije, cuando yo voy al estadio, a mí me gusta, se pone chido, voy a grabar esto, para subirlo, y que la gente que no viene, lo vea y diga, ah cabrón, se puso bien chido el ambiente, deja voy, esos eran mis pensares, y yo digo, y ojo, también lo digo a la gente, no porque yo piense que, porque yo grabo ya, uff, el estadio se llena y todo, no, para nada, pero esos eran mis pensares, como que la gente viera que se pone chido, y también eso, como tú me lo dices, pues hay gente que vive en otros lados, que no tienen acceso a ir, y a mí se me hace bonito, ver que puedo, pues ahí grabar algo, yo que tengo aquí, que tengo el acceso, y pues para que la gente lo vea, sí, creo que sí, este, pues digo, se me hace algo tonto de Chivas, que te diga, oh no, tú no puedes entrar, wey, Chivas, si yo, si yo este, miro cosas de su canal, es porque, miré el canal de Rocco, miré otro canal que, me enseñó algo chido que tienes en tu estadio, a simple vista, yo viviendo acá, yo no me entero de lo que hay en Chivas, no sé qué, qué pasó en Chivas últimamente, no sé si remodelaron el estadio, si cambiaron, no sé, yo más me guío por la gente que miro en, en el canal, entonces tú para mí este, mis ojos de Chivas, ahí cómo está el estadio, cómo está chido, a ver si está, si se mira este seguro para la familia, y vamos a ver qué pasa, porque ya últimamente ya no es tan seguro ir a un estadio de fútbol, especialmente en México, pues sí, ya no es tan fácil, vamos todos la familia a ver el partido, ya dices, hay que ver qué estadio está más seguro que el otro, que de hecho, déjame decirte también, que yo diría que no, que es al revés, que ahorita es más seguro, sí, que ahorita es más seguro los estadios que antes, va a sonar descabellado, va a sonar como de, ay, ¿de qué estás hablando Rocco? pero hace poquito acabamos de ver lo de Querétaro, y, ¿qué te digo? o sea, ¿qué te digo? o sea, lo que pasó en Querétaro fue una masacre, o sea, no te puedo defender eso ante nadie, pero con todo y todo te digo, según mis cálculos, no estoy diciendo que así sean las cosas, según lo que yo creo, ahorita es más seguro que antes, ahora, porque ahora la mayoría de equipos, yo diría eso, ahora la mayoría de, es más, te la voy a poner con Chivas, no nos vayamos lejos, cuando Chivas jugaba en el Jalisco, había mucha menos seguridad que ahorita, el Jalisco es más de barrio, más así, más raza de, así, más raza acá que desmadrosa, borrachota, así, que acá, aquí tienen la típica, esos detectores de caras, que te revisan en las cámaras, y ese güey, te bocean, en el Jalisco no pasaba eso, si tú en el Jalisco, tú estabas, y alguien te empezaba a golpear, te iban a ir a defender, hasta que un policía que esté por allá, ay güey, se están peleando, deja voy, acá no, acá tienen circuito cerrado, y te hablan, y tú, diez, ahí tienen a este güey, se está peleando, así, y en la mayoría de los estadios, cosa que antes no pasaba, eso antes no había, en muy pocos estadios había, y ahora con las renovaciones, y eso en todos los estadios, hay el triple de seguridad, en todos, entonces, pero, pero si es difícil decirte yo eso, con las cosas que acaban de pasar, es que también las redes sociales, tienen mucho que ver, porque yo te voy a decir algo, cuando no había redes sociales, a mí me tocó ver cosas peores, que lo que ahorita sé, no lo de Querétaro, eso sí rompió récords, y es otra liga, o sea, y que a mí, bueno, a mí fuera del estadio, me ha tocado ver cosas peores, es una excepción, ¿verdad? Lo de Querétaro de Atlas. Uf, o sea, eso es otro rollo, eso sí es otro rollo, a mí, fuera de eso, me ha tocado ver, yo he sabido de gente que mataron, afuera de los estadios, y no te digo afuera, afuera, y luego no, que por cosa de estadio, ya saliendo, o sea, que ha habido broncas terribles, por el fútbol, o sea, muy, 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 muy grandes, más allá de lo que se ve, pero te digo, o sea, a pesar de todo, yo te diría que creo que, creo que ahorita es más seguro asistir. No, qué bueno saber eso. Incluso ahora, por ejemplo, antes, cuando tú entrabas a un estadio, ¿cuál era el método antes? Pues, pon casi así, y así nomás te revisamos, y pásale. Ahorita en muchos estadios hay detectores de metales, hay varias seguridades que para eso trabajan, tienen, o sea, las cámaras, o sea, ahorita hay mucha tecnología. No te voy a decir que ya con eso es 100% seguro, imposible, no, pero yo pienso que sí es más, más, menos peligroso que antes. Ok, porque este, uno se va por la, por lo que ve en redes sociales, por lo que ve así, la mayoría del tiempo, no vas a ver cosas bonitas en los videos, vas a ver puras peleas, puros borrachos, puros, este, puro desmadre, y este, uno seguía con eso, y por más que uno quiera borrar lo que pasó en el Querétaro contra Atlas, ese recuerdo más reciente de la afición en el fútbol mexicano, y siempre la gente va a regresar, pero el partido de Querétaro contra Atlas, ¿se acuerdan de esa pincha masacre? Y fue un manchón a la liga mexicana, y este, por más que digas, como tú dices, que ya está más, más este, seguro ir a los estadios ahorita, la gente todavía va a tener miedo por lo que pasó. Me van a decir que estoy loco. Sí, te van a decir que no mames, ¿a poco no viste? Pero, eso es tu experiencia, y tú vas a muchos estadios, vas a seguir a Chivas, tú te das cuenta, semana con semana, cómo está la seguridad. Uno que lo mira de lejos dice, pinche México también inseguro, bueno mames. Y más, escuchamos siempre los rumores del futbolista que llega a la MLS, es que la seguridad, es que la seguridad, prefieren jugar en la MLS por comodidad, porque México está muy feo, porque el fútbol mexicano está manchado por la afición agresiva, el mismo país está manchado que por los narcos, y lo que sea, inseguridades, y a todo lo de México, te lo pinde como si fuera malo. Y la MLS, todos bonitos, todos perfectos, nadie te conoce, viven una vida feliz. Y la cosa, pues no es así. No creo que México sea tan, pero tan mierda, que nadie puede ir a jugar un equipo, y tenga miedo de su vida. Pregúntale a los vatos de Argentina, ¿cómo está Argentina? Ellos están así que está para la chingada también. En todos los países tienen sus efectos y sus broncas. No, y es que yo creo que también tiene que ver mucho la suerte, porque yo me acuerdo hace como un año o dos, que se hizo famoso que mataron a un vato de la América, creo que en Seattle, o no sé dónde, que hubo un partido de la América contra no sé quién, en la CONCACAF, y mataron a uno de la América. Sí. No en el estadio, fue afuera. Aquí en el Avaya Stadium, yo iba a ir a partidos de Chivas León, un día antes jugó Cruz Azul Atlas, y hubo tiroteo en el estadio, cerraron el estadio, y posponieron el partido hasta un año después. Sí, sí me acuerdo. Porque hubo balacera. Sí, sí, sí. O sea, eso que dices, fíjate, o sea, en general, yo te diría, yo diría que ahora son los estadios más seguros que antes, pero eso no quita que no son seguros también, también quiero recargar eso, o sea, eso no quita que te puede pasar de todo, porque yo, como alguien que tiene la fortuna de poder visitar algunos estadios, yo sí te digo, también depende el día e incluso la suerte, y cómo te sepas cuidar, y hay muchas familias y mucha gente que no se sabe cuidar en los estadios. Yo diría que en los estadios tú tienes que ir cuidándote, sabiendo por dónde, sabiendo cómo te va, poner un ejemplo. Yo conozco mucha gente que en los clásicos tapatíos de aquí, en el Jalisco, cuando, o sea, van al partido y regresan sin camisa, golpeados, encuerados, bla, bla, bla. y yo he ido y esas personas que te digo, ese es su tercer clásico tapatíos en su vida, yo he ido a 20 clásicos tapatíos y a mí nunca me ha pasado nada, pero ¿por qué? Que yo me sé cuidar, creo que eso es lo que mucha gente no a veces sabe, porque hay ciertas cosas que hay que cuidarte en los estadios, sobre todo de visita. Por ejemplo, yo te pongo un ejemplo, en el estadio, una manera en la que yo me cuido, por ejemplo, ¿qué será? A ver, ¿qué estadio? Dime un estadio, así, a ver, dime un estadio, yo te digo que en ese estadio yo qué hago, a ver, suena muy mamador de que me digas así como de un estadio, pero, a ver, en el Nou Camp de León. Buen estadio, buen estadio, ahí te va. El estadio de León es un estadio muy peligroso para la gente de Chivas, podría decirse entre comillas que los mayores rivales de León son los de aquí, Atlas y Chivas. Históricamente puede también ser Chivas un rival muy grande de León, porque ellos fueron los primeros campeonísimos, y luego llegó Chivas y no sé qué, o sea, ajá, pero hay mucha rencilla con León, o sea, aquí en Guadalajara hay mucha rencilla con León, demasiada, mucha. A mí me ha tocado ir a León y que nos persigan con machetes y un güey con pistola y así, o sea, me ha tocado, pero ahí te va. Si yo voy a ir a León, el estadio de León está en una avenida, se llama Boulevard, no me acuerdo qué, está en la avenida y aquí está el estadio, o sea, esta es la avenida y aquí está el estadio. Por favor, nunca, gente, cometas el error de ir con tu playera de Chivas y llegar por la avenida, no, no hagas eso, puede no pasarte nada, puede no pasarte nada, y vas y sales y todo normal, pero las probabilidades de que si ya llegas por ahí y te golpeen, son demasiadas. A mí esta última, esta última vez que fui, que fue a principios de año, saliendo, los que iban de Chivas, a mí me tocó, a mí me tocó ver que golpearan como a 15 y en el piso, así a media calle, tirados así, así tirados así. Como diciendo, no sabes si están vivos o muertos, ¿verdad güey? Porque la barra, la barra de ellos salen y a quien se encuentren. Obviamente la barra son, no sé, salen 20, no te voy a decir que toda la barra, salen 20 a golpear gente y obviamente golpean a 10, 15 entre 10 mil de Chivas que ha de haber. Entonces de esos 10 mil, 9,980 me van a decir, no güey, yo fui todo bien, sí güey, pero tú no quieres ser de esos 20, no quieres ser, o sea, es un porcentaje chiquito, pero no quieres ser de esos. Por ejemplo, si yo sé que me voy a estacionar por ese lado, o tengo que llegar por ahí, o mi boleto es por ahí, o no me llevo playera, o me llevo una chamarrita que va hasta arriba. Cuando llego al estadio, llego con mis chamarritas arriba, buenas tardes, buenas tardes, me paso, me la quito adentro, salgo, me la vuelvo a poner, y a mí nadie me conoce, yo no soy de Chivas, yo no soy de nadie, vámonos. Y así, llevarte una chamarra que te cubra, es una de las armas más grandes que existen para ir a cualquier estadio. Una chamarra negra, que no sea ni del color de ellos, ni del tuyo, por ejemplo, yo que, si voy al Chivas León, pues Chivas rojo con blanco, león verde, no te lleves, o sea, yo me llevo una chamarra negra, ni ellos ni yo, hasta arriba, que no se vea tu playera, por aquí abajo, en esta parte, ya ves que a veces, ay wey, perdón, yo ando moviendo aquí la computadora, por ejemplo, a veces aquí abajo, tú sabes que la playera se baja, te la subes, para que no se salga de la chamarra así, y que la chamarra te cubra normal esto, o sea, que tu playera no se asome, y mira, el mejor camuflaje, de la existencia, hacer esa tontería, te puede salvar la vida, o de una golpiza, por lo menos, o sea, agarren este consejo compas, es buenísimo, porque, muchas veces, ah que culo, no, culo madres, yo me voy protegidito, y llego al partido, lo miro y regreso, yo he ido a estadios sin la playera de Chivas, poquitas veces me ha tocado, por ahí lo he hecho, miras, ah que culo eres, y que no se que, y que esto, y luego me ha tocado enterarme, quienes son esas personas, o sea, por ejemplo, una vez me acuerdo que yo subí una foto, en León, de hecho, vi a estar hablando de León, y yo me llevé una, una playera que no era de Chivas, no, era una playera de, de un equipo asiático, me fui con esa playera, y en Instagram me pusieron, ay que eres bien cool, y que no se que, que deberías de llevártela de Chivas, que pórtala con orgullo, no se que me pusieron, me meto a ver el Instagram, era un morrito, de 13 años, que el wey seguramente es el típico, que en la secundaria se siente, que él las puede todas, y que él es, y que yo, y los míos, que voy cargando, no wey, la vida no es así, por más chingón que se hacen los madrazos, contra 20 no vas a ganar, no, no, el mismo Canelo, tú crees que Canelo, contra 20, les va a ganar, aunque seas boxeador profesional, no dudo que tumbe a uno o dos, claro, tumba a uno o dos, pero lo que le está pegando a uno, ya le llegaron cinco, por aquí atrás, y o sea, seas quien seas, no le vas a ganar a 20, no le vas a ganar, aparte es una estupidez, eso de culo, vete a la chingada, si, si me dicen, compa, ponte ese suéter, para prevenir cualquier conflicto, yo me la pongo, ni, ni dudo, ok, me la pongo, me voy al partido, y disfruto el partido, y regreso a casa, a gusto, hay que regresar a casa, a mí me la pelan esos cabrones, es una mentalidad pendejísima, tenemos que regresar a casa, a todo mundo le está esperando a alguien en casa, no más si va tú, o sea, ojo, no está bien, que tengan que hacer eso, también, verdad, o sea, hay que decirlo, no está bien, pero así es la vida, y ojo, no nomás pasa aquí, porque luego mucha gente, luego a mí me pasa, y a mí eso sí no me gusta, ahorita tú que decías hace rato, que México, que si lo peor, y que si las redes sociales, mucha gente cree que, ay, es que en México somos terribles, y aquí no hay educación, raza, a mí me ha tocado en Europa, que golpeen gente y todo, o sea, ese salvajismo no es mexicano, o sea, es mundial, es del fútbol, es de la gente borrachilla, o sea, eso es de todos lados, porque la gente también a veces se da golpe de pecho, es que aquí en México, no, no, eso es del mundo, eso es de todos lados. Si me dejó contar esta historia, que fui a Roma en 2017, antes del COVID, ¿verdad? Fui a Roma, fui a ver un partido de Champions, cuando eran buenos tiempos, cuando eran buenos tiempos, este, llegué a Roma, güey, y te voy a decir algo, que critique que México, y esto, llegué a Roma, a las calles grafiteadas, un basural en las calles, homeless por todos lados, gente pisteando y caminando, como si nada, y me quedé, vergas, no que aquí no pasaba, fuimos al estadio, fuimos a ver el partido de este, Roma contra Chesca de Moscú, y este, en Champions, y los rusos, estaban pesados, güey, es más, un pinche ruso, güey, le quiso, este, le estaba teniendo rollo a mi vieja, güey, en el pinche metro, y me quedé, no, me voy a tener que agarrarme los putazos, pero miré que eran como 10, 15 vatos, le dije, no, mi hija, sabes que me entro para acá, no vamos, y luego son de esos güeyes locos, ese típico ultra europeo, que hasta va al gimnasio, para estar mamado, para en los tiros pegar bien, o sea, sí, güey, no, este, y fuimos al estadio, y en el estadio, fumadera, tomadera, un desmadre, güey, yo cometí, cometí la estupidez, güey, de tomarme una foto con mi camisa de chivas, en el estadio, dije, toma madre, aquí está, ¿verdad? Le dije, mi hija, tómame la foto, güey, me querían, me vieron con una cara de que me querían romper el hocico, y me irritaron cosas en italiano, dije, yo no entiendo, ¿verdad? Y vamos, vámonos, pero este, son agresivos, güey, igual que en México, el alcohol afecta a todos por igual, si están pedos, son agresivos, la mayoría, pues, yo acabo de ir a la final de la Champions, a esta última que hubo, en la salida me tocó ver, si lo miré en París, en la salida me tocó ver cómo me estaban golpeando a los de Liverpool, y estás en Europa, o sea, no es ni, ni que Catepec, ni, ni ahí que la Jalisco, o sea, no, no, o sea, estamos en Europa, dices, qué onda, pues, ¿qué no eran aquí el primer mundo? Y viene, eso es en todos lados, y digo, no, no con el hecho de que sean todos lados, quiero como excusar a México, que eso justifica, está mal, o sea, está mal aquí en México, en China, en África, donde gustes, está mal, pero, pues, es parte de, y por desgracia, ahorita, en este momento, no lo vamos a solucionar, podemos nosotros no ser parte, por ejemplo, yo voy, cuando voy a los estadios, a mí me toca ver a alguien que moleste, ya sea del otro equipo, del mío, de lo que sea, pues, yo no me meto, o si veo que alguien está, o sea, por ejemplo, hace poquito, en el de León, de hecho, ahorita hablando de León, pero en el de aquí del Acro, en la jornada pasada, o antepasada, bueno, el pasado, el de León, que hubo entre semana, donde yo estaba sentado, a unos pasos, estaba uno de León, pero así de esos que, se paraba, y así de haciéndole la gente, no sé, que son bien malos ustedes, así, yo dije, este güey, o sea, dije, este güey está buscando que, que lo golpee, o sea, o que algo le digan, o sea, el güey la estaba buscando, y cuando lo del penal, no me acuerdo que hubo un gol, que no fue, ah, el del gol que no valió, cuando no, el güey, no valió, ahí está, y le estaba haciendo así, volteando a ver a la gente, yo dije, wow, ahorita le van a madrear, a mí me encantó ver que nadie le dijo nada, todo el mundo lo dejó, así como de ahí está, y a lo que voy es, el fútbol es peligroso, pero también hay gente que entiende, todos los que estaban en esa zona, todo el mundo dijo, no vale la pena, no vale la pena, y hasta el vato tuvo suerte, que no se encontró a otro, que luego, luego se encendiera, me eché a cortas, hay un montón, y él tuvo hasta la suerte, y qué bonito, y por ahí empieza, porque te voy a ser bien sincero, te voy a ser bien sincero, a mí se me daban ganas de pegarle, pero no lo voy a hacer, obviamente no lo voy a hacer, pero yo, hay muchas cosas, yo no soy peleonero, o no me considero peleonero, para nada, para nada, para nada, pero si me caliento, como muchos, si me caliento, o sea, a mí hace no mucho, también una vez, me acuerdo que estábamos contra la América, una vez que nos metieron tres, hace como dos años, con Henry Martin, que me tocó de chilena, donde yo estaba sentado, atrás de mí, había tres de la América, que vieras, cómo estaban gritando, y que me la pelan, y que esto, y que, neta, de esas así que, ay wey, o sea, quieres voltearte, y cállate los cinco, o sea, neta, o sea, de esas, pero el cambio, ahora sí, como dicen, el cambio empieza por uno, el cambio empieza por uno, no me sirve a mí, o sea, el equipo, Chivas no le van a anular los tres goles a la América, si yo lo golpeo a este güey, no, no, y qué voy, a qué va a pasar, me van a sacar a mí, los van a sacar a ellos, nos vamos a pegar, o sea, no sirve, entonces desde ahí, desde ahí empieza. Sí, y como, como tú dices, Rocco, este, me dio mucho gusto que nadie le dijo nada, es que en verdad, hay como que 20, 30 mil personas en un estadio, posiblemente, 20, 50 personas son las que se les salen en el control, no es mucho, el porcentaje es muy, muy bajo, pero las noticias van a cubrir ese porcentaje. Esos pocos, ajá, como en Querétaro, en Querétaro, en las fotos, al final de cuentas, a los que se les vio que hicieron algo, eran, ¿qué te gusta? 50, supongamos, de un estadio de 30 mil, o sea, 50 no son nada, o sea, 50 es corriendo, que las que estaban haciendo algo, que la gente iba a golpear, el problema es eso, que esos 50, te destruyen todo un espectáculo, te destruyen todo, todo algo que estaba bonito, amenizado, te lo destruyen todo, y ese es el problema, entonces, hay que luchar para que ese porcentaje de 50, de 20, de 10 inadaptados, cada día sea menos, y menos, y menos, y por ahí nos vamos a ir, y estés en el país que estés, desde ahí tenemos que ir, porque el fútbol, pues, es un deporte para vivir en familia, para pasarla bien, para estar a gusto, pero siempre va a haber hooligans, siempre, es normal, para gente que critica el fútbol mexicano, que el álbum está mejor, no compas, estamos todos en el mismo barco, todos estamos jodidos, que se haga más noticia, los pleitos en México, que en otros países, es punto y aparte, pero, digas tú, que cabrón está viviendo en México, ve partidos en México, o está poco, ¿verdad compas? Sí, 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 no, y además, este, lo que sí creo que ayuda, por ejemplo, mucho, o sea, yo no dudo que en Estados Unidos, también, en un partido de la MLS, golpeen, o sea, no dudo que si alguna vez, en un LA Galaxy contra, perdón, en un LA contra el Galaxy, a fuerzas, alguien se va a golpear, o sea, estoy seguro, o sea, estoy totalmente seguro, que va a haber una bronca, lo que sí estamos seguros, es de que, tú sabes que allá la policía, son así, o sea, allá, si allá en Estados Unidos, pasara lo de Querétaro, ya tendrías al FBI cayéndoles desde encima con helicóptero, o sea, eso sí, pero el fútbol es, por desgracia, violento en todos lados. porque el primer clásico de Vela con el LA FC, hubo golpes, hubo golpes, afuera del estadio, en los asesoramientos, pero, como te digo, no fueron, nadie lo hizo como una noticia, porque fueron como 10 vatos peleando en un asesoramiento, no pasó mayores, pero hubo pleito, pero, sí, es lo que dices, aquí la policía reacciona de una manera, más eficaz, y más rápido, que en México. Y a lo mejor también eso ayuda para que se haga menos borlote, ¿no? O sea, que se hable menos del tema, quizá. Porque también pasa en los partidos de la selección mexicana, en los estadios, ya ves, vas entrando al poder del partido, y ya como 50 vasos tirados en el piso borrachos, güey, con la policía encima y todo. Es que está cabrón. Sí, es complicado, sobre todo la cerveza, así como que, la cerveza sí mete bastante, o sea, causa bastantes problemas. Bueno, no la cerveza, es la persona que la consume, ¿verdad? La cerveza es un líquido, que ahí está nomás, ¿no? Sí, y ahora sí, compa, este, ¿para qué están las chivas? Este torneo en general, este torneo. Este torneo, ¿para qué están las chivas? ¿Hasta dónde llegan? ¿Hasta dónde llegan? Bueno, de estar, pues obviamente para campeones, ¿no? O sea, para empezar rápido. ¿Cómo es que no, compa? Nah, pues, o sea, los campeonatos, son fortuitos, o sea, el porcentaje de equipos, que dices, este está para campeón, y que campeone, es muy difícil, o sea, son muy pocos, a lo largo de, a lo largo de la historia, yo creo que los únicos equipos, que inicia el torneo, y dices, este está para campeón, y campeonan, son, el Tigres del dos mil diez, y tantos, eh, el Toluca de los dos miles, las chivas del campeonísimo, el América de los ochenta, o sea, son muy poquitos, de ahí en más, muchos son, por ejemplo, vamos a ver, bueno, el Atlas de Orlega, ese claro, que está para campeón, y digo claro, porque, pues bueno, porque Atlas, pues en realidad tiene, ya todos conocemos la historia, ya sabemos qué pasó, pero bueno, quitando Atlas, Cruz Azul, yo no pensaría que ese torneo de Cruz Azul, venían muy bien, pero al final de cuentas, sigue teniendo Tigres una mejor plantilla, sigue teniendo Rayos, ella es una mejor plantilla, antes de eso, ¿quién fue León? Ese León no era la mejor plantilla, ni el mejor conformado del torneo, o sea, pueden, están en el top, claro, claro, siempre el campeón está, es top, obviamente, pero no, cuando Chivas quedó campeón, Chivas estaba lejos de ser de los mejores equipos, la jugaban muy bien, claro, pero había otros que jugaban mucho mejor, pero pasamos con empates, la liguilla, sí, sí, o sea, el fútbol es así, o sea, al final de cuentas, es fortuito, también, tú, tú debes de reconocer que tu equipo puede hacerlo, que lo haga es otra cosa, pero puede hacerlo, en este momento, yo no considero que nuestro equipo tiene madera de campeón, no lo creo, o sea, no creo que esos jugadores, yo no creo que ni un solo de los jugadores que tenemos, tenga los necesarios, para en plena final, que le manden un centro como el de este, a la NIS, y que quien quieras la empalme así como Pulido, ninguno, no, no creo, no creo, en una final, lleno, estadio, el mundo, el país, no, Chivas, compa, no creo, yo era fan de Pulido, porque ese güey, lo criticaban mucho, que era un vato mamón, y lo que sea, pero, yo lo critiqué mucho, ¿sí? Sí, este, yo, 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 con Pulido a mí me pasó lo de, no sabía lo que tenía hasta que lo perdí, ¿verdad? Porque yo miraba a Pulido y se esforzaba, recuperaba pelones, peleaba, lo que sea, tenía los tamaños para en una final, le dieron un pase, y de primera intención, la clave. El simple hecho, cuando te das cuenta que Pulido, creo que te metió gol en todas las finales, dices, ay, güey, ay, güey, o sea, ahora sí que es nuestro Ronaldo, ¿no? O sea, es nuestro decisivo, es el güey que siempre va a aparecer, o sea, Pulido podría haberte metido, es más, me gustaría hasta saber por ahí, no sé dónde puede encontrar el dato, cuántos goles metió en la temporada, Pulido, en la que fuimos campeones. Ok, te lo busco, a ver si de casualidad parece, no dudo que a lo mejor Pulido, en esa temporada, ¿qué te gusta de lo mucho? Cuatro goles, cinco goles, no sé, a lo mejor ahorita me calla, y fueron, bueno, diez, no creo que hayan sido, ¿verdad? creo que fueron cero goles, o en el torneo, y metió dos en la final, o algo así. Imagínate, metió en la ida y en la vuelta, o sea, yo te la compro, te la compro, de tener un jugador que te va a aparecer en las finales, o sea, compradísimo, adelante, aquí te quiero, y este. Metió gol en Conca Champions, metió gol en, creo que en Copa, o la Copa, nos fuimos a penal. La Copa MX de penal. Pero, ¿quién había metido los goles? Creo que fue Orbelín, o sea, bueno, el vato apareció en Liga, y en, en Conca, o sea, ¿qué más quieres? O sea, eso ya es de un vato que aparece, es un vato de, que está, o sea, dices, guau, o sea, yo sí digo, perdóname Pulido, o sea, si no, no te valoré, no te valoré. No, a mí me encantaba Pulido, porque este, tenía personalidad, y lo criticaban, y así, y este, y el güey como que dice, oh, estás hablando de mí, y daba tu vida más de qué hablar, cuando llegaba con su Ferrari, cuando este, él, él era un jugador este, que, como si hubiera estado Macías, y Pulido juntos, hubiese un buen torneo para Macías, porque Macías no pudo con la presión de Chivas, y este, la presión se le iba a llevar Pulido, Pulido se llevaba toda la presión, y este, cuando Chivas andaba mal, el primero que le pegaban, era Pulido, Pulido no valía por una chingada, Pulido anda mal, y el moro le valía madre, él, sí, la cague, ok, iba y se chingaba, este, en los antros, y decían, chingos de desmadre, hizo su canción de rap, no sé qué hizo Pulido, pero este, tenía personalidad, algo que Macías, dice el güey que quiere, y así, no se nota en la cancha, el jugador, tú te das cuenta, es más, hablando de Pulido, tú te das cuenta lo que el jugador quiere, tú a Pulido, vele el físico, tú crees que ese es el físico, de un jugador, que no se preocupa por estar bien, para lo que hace, oh no, estaba bien, vega, un día lo ves flaco, otro día lo ves gordo, otro día lo ves gordísimo, otro día lo ves, que si salió, que si está con un Smirnoff, o sea, bueno, Pulido chocó, y tuvo también sus cositas, pero a ver, le ves el cuerpo Pulido, y mínimo, ¿sabes? que el vato estaba intentando, físicamente estar al 100, si a veces el fútbol no da, y las situaciones, y el balón no entra, está bien, pero el vato lo hacía, y así lo criticaban, es que se le importa mucho el físico, es que se acomoda el pelo, es que se quiere ver bien, sí wey, pero físicamente Pulido estaba en ritmo, estaba bien. Ahorita quisiéramos 11 Pulidos, o sea, 11 weyes, ahorita, a ver, hace, ahorita que hace, no sé, hace 20 minutos hablamos de lo de que los jugadores entrenan dos horas, ¿tú crees que Pulido con ese cuerpo entrenaba dos horas? No, ni madres. Pulido entrenaba, a ver, ¿tú crees que Pulido se comía como Vega, una maruchan con crema, y no sé qué chingaderas de hecho, ¿tú crees que Pulido se comía eso? No, qué chingados, no, no, hasta en eso Pulido es un profesional, ¿no? O sea, dentro y fuera, hasta en eso dices, guau, o sea, aquí algo, no lo valoramos, o sea, yo por eso lo digo así, no voy a decir que es el goleador de la vida, no voy a decir que es el mejor, no, no, para nada, la neta tampoco. Campeonato de goleo, dependieron mucho de penales, cosas como son. Sí, y de que le pusieran los balones y que el equipo dijera, queremos que este güey quede campeón de goleo. Ponte a Veracruz, sí, sí, fue un partido que le dieron todas las pelotas a Pulido, todos, todos, mételo a Pulido. Dale, mete gol, mete gol, mete gol, o sea, eso era la intención, entonces, pero no manches, o sea, pero lo que te entregaba, es algo que ahorita no te entrega ninguno, ninguno güey, el único que está mamado, yo creo que es Ponce, pero luego dices, ¿Ponce? ay no, o sea, qué chafas, no nos quedó el más malo. No, no parecen, Macías, ¿cómo estaba? Estaba, estaba gordo, le pesaban las nalgas al güey, corría, y cuando lo miré que se acosté, estaba en la pura esquina, lo miré entre nadie, y se escuchaba el paso pesado, y que verga, este güey sí está gordo, y lo miraba, cómo se movía, cómo reaccionaba la pelota, y siempre llegó tarde, la Chofis es el único jugador que yo recuerdo, en mi perra vida, que no jugaba por gordo, no jugaba por gordo, es que ese tipo de compromiso que te entregaban algunos jugadores, no lo valoramos pues en su momento, si ahorita tuviéramos a los 11 jugadores, que en el mejor estado físico como Pulido, no sé, o sea, algo podría ser, algo podría haber ahí, ha estado extrañando mucho a Lanís, Osvaldo Lanís, me acuerdo que miro los defensas, y miro que no dan ni un pase bueno, ni nada, y digo, cómo extraño a Lanís, que te podía mandar un centro desde la defensa, hasta arriba, y Pereira, o sea, cuando estaba Lanís y Pereira, se sentía una defensa sólida, cuando estaba Pereira y Salcedo, se sentía una defensa sólida, ahorita tienes, ahorita, ahí estamos hablando de dos, los centrales, te gustaban, y ahí estaban, y todo bien, ahorita estamos hablando de que ponen cinco, y no se dan, y se te va el balón, y les pasa, ayer, todavía, todavía me acuerdo de ayer, nomás que eso no lo grabé, si no lo hubiera evidenciado, pero no lo pude grabar, tú sabes que Pollo es gritoncísimo, ya no llega, y ayer, ayer cuando Pollo entró, pero no lo grabé, te digo, el vato entró, y desde que entró, llegó y no sé qué, le empezó a gritar a Olivas, yo nomás vi que le hizo, y Olivas veo que le hace, así como, sí güey, se vio que le hizo así, se vio que le hizo así, arre, yo dije, pinche Pollo gritón, arre, así quedó, cuando fue la jugada, que casi nos meten, gol que hizo un, al final, que hizo un paradón, este, este, guacho, hasta, fíjate, hasta donde yo estaba, alcancé a escuchar, que, que le gritó guacho, a ver si ahora sí te callas cabrón, le gritó guacho, a, a Pollo, al pollo, al pollo, se alcanzó, porque gritó muy fuerte, como en ese típico momento, en el que, medio, había, como fue el, como fue el, como de, como que el estudio, se cayó un segundo, o sea, el audio del sonido del estudio, bajó, un poquito, y escuchó, a ver si ahora sí te, o sea, a este güey, por ejemplo, grite, 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 el pollo, grite, grite, y cagando el palo, y cagando el palo, y en la mera, mera, él acaba cagando, y casi nos meten en el huevo, o sea, ese tipo de cosas tienes, y ese tipo de jugadores tienes, que dices, ay no, o sea, estamos, pero si perdidos, neta, y es que, de tanto defensa, y tristemente, para decirlo, el briseño, es el que mejor ha andado con Chivas, en la defensa, es el que mejor ha andado, porque Mier, está para la fregada, Orozco, la riega un chingo, a mí no se me hace, a mí no se me hace, no, yo me he ido con el partido, con la Juventus, y fue el mejorcito, y el partido contra, ¿quién fue? Contra, ¿quién fue? Querétaro, donde cometió el penal, este Ormeño, y no, fue con el Querétaro, y este, Mier y, el Pollo, por más que, se estaban bien en defensa, llega Ormeño, y comete penal, ¿verdad? Pero este, esos partidos, se miró bien, briseño, se miraba bien, o no sé, el gol que nos metió Querétaro, creo que el primero, era la marca de Pollo, o el segundo, era de Chiquete Orozco, le gana en Aguapel, la corrida, y lo mete, porque Pollo estaba en la banca, creo, lo metieron después, entonces fue el segundo, fue el segundo, el penal, fue el segundo, porque este, entonces fue, ay, entonces, ¿con cuál me estoy yendo? o sea, yo, yo tengo los recuerdos, de Pollo, de que, por ejemplo, contra Puebla, en el repechaje, contra el Atlas, juega mucho, contra el Atlas, o sea, yo tengo mis recuerdos, así de que a veces, Pollo digo, no manches, o sea, el Boise le acaban yendo una, pero bueno, o sea, obviamente no, a mí en mi parecer, creo, no te diría que uno, es el que está mejor, pero según mis nervios, sí, se me imagina que, que mínimo Chiquete, y ellos, creo que sí están mejorcitos, Mier no, no creo, pero pues no sé, Mier ya está acabado, es tan mal todo, para mi gusto, sí, Mier, me cae muy bien, y nos dio momentos, de una defensa elegante, o sea, no se veía muy bien Mier, en 2019, por ahí, pero ahorita, sí, ya no anda, pero sí, la defensa, sí está muy mal, sí está muy mal la defensa, se acabó, o sea, ya Mier, ya se acabó Mier, la neta, sí, pues sí, complicado con esos, la neta, sí, no pinche chivas, nomás no dan, ¿cómo va su pronóstico, para el partido que viene? Mazatlán, ¿verdad? ¿Quién va? Mazatlán, sí, Mazatlán, este, híjoles, nunca me gusta dar pronósticos, porque siento que lo la quemo, pero, a ver, contra Mazatlán, la primera vez, creo que se empató, y la segunda se ganó, ahorita Mazatlán, no sé en qué, no me acuerdo en qué lugar de la tabla viene, pero, me voy a mojar, creo que puede ser el partido donde Chivas gane, sí, no, no, me voy a mojar con eso, ya, a ver si no salo, ya si, si se pierde o algo, ya después me, ¿para qué dije? Mazatlán está en el lugar 17, ¿no? Pues ayer andamos, y Chivas está en el 14, nomás hay dos puntos de diferencia entre Chivas y Mazatlán, Chivas con cinco puntos, y el Mazza con tres, y Querétaro con dos, compa, y uno de esos puntos es nuestro, yo creo que se gana, fíjate, voy a mojar, porque puedo decir que se pierde, y creo que es lo de diario, ¿no? Pero, creo que mínimo tienen que ganar un partido de este torneo, o sea, no creo que nos vayamos sin ganar ninguno, ya se me haría muy raro eso, entonces, me voy a mojar, pues a ver, para esperar algo diferente, se gana. Si es un partido que se puede ganar, es este, en teoría, ¿verdad? Porque Chivas nunca se sabe, güey. Van como cinco años que vamos diciendo lo mismo, y creo que nunca se puede ganar, pero, ¿cómo decir que se gana? Voy a ir con esa. Ok, compa. Nunca se gana. Este, no sé si ya, ya por usted ya fue todo. No, pues no sé, tú dime tú, aquí andamos todo, aquí andamos todo bien, tú dime si ahí queda algún otro tema por ahí que quieras tocar, sin bronca. Quería este, tocar este, el tema de, ¿cómo llegó ese youtuber? ¿Qué fue lo este, lo que lo metió a este mundo del YouTube? De YouTube, fíjate que hace como dos días o tres estaba haciendo un en vivo en mi canal, y me notificó YouTube que mi canal acaba de cumplir 12 años. 12 años. 12 años, mi canal, no yo haciendo contenido de Chivas, mi canal. Y, este, por ejemplo, yo en YouTube, tal cual, por así decirlo, como que empezar, o sea, yo considero que inicié bien en YouTube cuando inicié a hacerlo de Chivas, porque fue lo que me pegó, lo que le seguí dando y lo que le di mucho tiempo. Pero yo, por ejemplo, en YouTube. ¿Qué hacía antes de Chivas? Varias cosas, fíjate, cuando, en el 2010, cuando hice mi canal, que fue en 2010, hice mi canal primeramente para poder comentar, porque no sé si te acuerdas que antes para comentar en los videos tenías que estar, bueno, como ahorita, creo que ahorita también, ¿no? Tienes que estar en tu canal. Entonces, yo me hice mi canal para comentar, y los primeros videos que empecé a subir eran videos de borrachos, no sé si te acuerdas, o si allá en Estados Unidos los llegaste a ver, los del show de la barandilla. Que en esas épocas eran muy famosos los del güey de cómete el pan, cómete el pan, y lo del güey de mis 50 mil pesos, ¿te acuerdas? ¿Mis 50 mil pesos qué? Ajá, como puerco. Ándale, ándale, ándale. Todos esos videos se grababan aquí en Guadalajara, porque aquí en la televisión aquí se hacía el show de la barandilla. No sé si después lo llegaron a grabar en algunos otros lados, no lo sé, pero el show de la barandilla lo hacían aquí. Entonces, este, esos videos, yo dije, ah, huevo, un día, yo tengo un tío que él tiene como varios amiguitos así borrachillos. Entonces, un día me acuerdo que estábamos en una oficina de mi tío, pero esa oficina daba a la calle y tenía como unas rejas. Y las rejas daban así a la calle, normal. Y esas rejas, llegó uno de esos amiguitos borrachillos, como que todo drogada, todo acá, y el güey se agarró de las rejas y, hola, buena, a mí te le dicen coco, hola, buenas, no está el coco, así, pero todo así, ¿no? Y nosotros, los que estábamos ahí, no, no está, no está, estaba con una prima y no me acuerdo quién más. Y el, no, que no sé qué, que sí está y que no le pueden hablar, y algo así dijo. Y este, yo dije, este güey, y luego el bato empieza a hablar, inglés, el güey, un inglés muy así, pero empezó a hablar en inglés. Yo dije, este güey, y luego yo lo grabé, lo grabé al bato, y me acuerdo que subí el video, ponía, pero bueno, lo grabé, todavía no lo subí, porque yo en ese momento nomás grababa, todavía no lo subía, entonces grabé ese video, pero yo me acuerdo que yo le empecé a decir, ¿eres gringo o qué? Y le empecé a decir, ¿eres el borracho gringo? ¿eres el borracho gringo? Ahí quedó, grabé eso. En esas mismas fechas, con mis amigos, no sé, ¿te acuerdas de los Sony Ericsson? Oh, sí, estaban perrísimos. Me acuerdo que los Sony Ericsson tenían una función, el que tenía este, anaranjadito con negro. W-810 y que el W-810 y que el W-810, esas madres. No sé si los teléfonos de ahorita la tengan, porque creo que no, ya nunca la he visto, no sé, pero esos teléfonos tenían una función en la que tú grababas, empezabas a grabar, y le podías poner pause, a la grabación, y la podías volver a dar. Entonces nosotros jugábamos con eso, de que le dábamos grabar, y estábamos, no sé, aquí, o sea, un vato aquí en el lado derecho, grabábamos, le pausábamos, y aparecía acá. Y según nosotros hicimos videos de magia. Hacíamos un video donde estaba un amigo recargado, y luego yo, salgo yo y le hago así. Y el güey, cuando hago esto, paramos la toma, desaparece el otro güey, y ya. Se desapareció. Hacíamos eso. Pero todo eso lo grabábamos, nada más. Grabé ese, grabamos unos videos, la canción de Justin Bieber, la de Baby, pusimos la canción, y estábamos todos bailando como mensos atrás, bailando, y luego un amigo, según él era Justin, y él estaba ahí cantándola, y no sé, así estábamos. Lo grabé, grabé, grabé. Entonces un día dije, tengo un montón de videos, déjelos, empiezo a subir. El primero que subí fue ese de la magia, y me acuerdo que le puse este en inglés, Magic, no sé qué madres, algo así le puse. Porque yo dije, no, es que en Estados Unidos es donde ven más YouTube, para que lo vean allá, y a ver que lo puse, como siete vistas, cinco vistas, no sé. Luego de eso subí, el de, esos de las parodias, grabé el de Justin Bieber, grabé uno de María, creo que de Julián Álvarez, o no sé de quién es, la canción que se llama María, que María, no sé, no que no querías, ándale, ándale, y lo subimos. Esos dos, sí, sí tuvieron, el de Justin Bieber, creo que tuvo como 20 mil, y el de María como 50 mil vistas. O sea, sí tuvieron vistas. Luego, este, o sea, primero, lo primero que subí, el primero es el de la magia, subí como dos de magia, pero no jalaron porque te digo que tuvieron como 5, 7 vistas y ya, ahí quedó, arre. Luego subí los de las parodias, esos estaban jalando vistas, pero yo ahí no sabía cómo monetizar el canal. Después, no me acuerdo qué pasó, qué regulaciones hubo donde ya no podía subir, o sea, ya antes sí te dejaban subir videos con música, pero no lo monetizabas. No me acuerdo, no sé qué regulación hubo donde ya no podías ni subirlos, o sea, ya te lo bloqueaban o te lo censuraban o algo. Entonces me acuerdo que me lo censuraron, lo bloquearon en algunos países, me acuerdo, te salía, bloquearon en algunos países. Sí, a mí me salió todo el tiempo. Ajá, ahí quedó, ya, bloquearon en algunos países, entonces dije, nada, pues ya no funciona esto. Luego después de eso, llegué a ir a dos, tres conciertos. Hubo uno, me acuerdo que se llamaba Jam Fest, en la Ciudad de México, que fue Taiga, T-Pain, y así dos, tres vatos, así raperos de allá de Estados Unidos. Y yo fui a ese concierto, y grabé, subí los videos, y me acuerdo que agarraron poquitas vistas, así, no sé, unos de uno mil, uno dos mil, y como a la semana, todos, 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 todos desmonetizados y bloqueados. Y yo, y no, pues tampoco ya. Vamos, cabrón. Otra vez por aquí no es. Luego yo después, me hice, bueno, siempre me gusta mucho andar en bicicleta, me encanta andar en bicicleta. Entonces yo con mi GoPro, grababa en la bicicleta, así en la calle, de que voy a recorrer tal calle, y grababa, y ahí iba, según yo, haciendo trucos, ¿no? De que subía las banquetas, y bajaba, y así, puras tonterías. O sea, neta, ahorita digo, no, según yo, iba a hacer cuenta que, se miraba perro en tu mente, ¿verdad, güey? En mi mente, neta, yo iba escalando piedras de un metro, y bajando, y subiendo rampas, y no, 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 yo iba haciendo una locura, y yo subía esos videos, los subía, y esos, pues, se me gustaban, porque se veían chidos, la GoPro, tú sabes que ya grababan en 4K, se veían chidos, pero nunca agarraron vistas, porque, ojo, ojo, lo voy a decir, mi plan de eso, era conseguir una placa de los 100 mil, que ahora estoy feliz, porque ya casi la tengo, entonces me tardé 12 años, pero la voy a tener. Así voy a hacerlo. De hecho, fíjate, ahorita, si reviso, aquí tengo mi YouTube estudio, tengo ahorita 98 mil 982, estoy a 18 de llegar a los 99, y pues ya de los 99, pues mil, ¿no? Para los 100. Sí. Pero, por eso empecé en YouTube, porque yo también, o sea, en esos momentos, ¿no? Yo dije, es que yo quiero una placa de los 100 mil, yo quiero una, o sea, yo quiero una placa, entonces todo eso no pegó, ¿no? Todo eso no pegó, no pegó, no pegó a Arre. Y seguramente a lo mejor grabé otra cosa, que ya no me acuerdo, pero, porque llegué a subir muchas cosas, pero a lo mejor ya no, ah, luego tuve un canal, ese fue otro canal, donde yo le hacía unboxings a, a tenis. Me compraba algún Jordan, y yo le hacía el unboxing, o alguna Adidas, o lo que sea, le hacía, que eso no me fue tan mal, porque si llegué a tener videitos también de 50, 60, 70 mil vistas. Ese fue la primera vez que moneticé un canal, no es el mío, ese no es otro. Y en ese canal tengo como 100 suscriptores, ahí lo tengo por ahí, ahí ese. Y fue el primero que ahí ya yo lo moneticé, ese fue el primerito que moneticé. perdón. Usted le alcanzó los, este, monetizar cuando era nomás este, lo que era monetizar y lo ponía así ya, ahorita, antes de los 4 mil horas y de los mil subscribers, ¿verdad? Sí, sí, todo eso, ahí yo era, yo te digo, yo lo monetizaba esos videos teniendo 90 y tantos suscriptores. Ok, sí, yo me acordaba que si tenías, puedes hacerlo como quieras antes, ya ahorita te piden requisitos, como yo todavía no puedo monetizar. Lo que tenías que hacer era pues hacer el, o la solicitud de AdSense, nada más, nada, no, no te pedían nada, 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 o sea, un suscriptor y tú ya podías ganar millones de, o sea, o lo que generara, ¿no? Entonces, sí, ahí esa fue la primera vez que yo tenía un canal monetizado, un bajo que hubo un video de una Adidas que me llegó como a 60 mil y creo que me generó esa vez como 500 pesos, algo así, y yo estaba de, ay, sí, qué chido, ya, ya encontré qué contenido me puede dar dinero y, y así, pero resulta que cada vez me fui, me fui dando cuenta que es bien caro, obviamente, pues, estarse siempre comprando tenis y tenis y tenis y tenis y tenis para eso, y en ese momento, pues, no me daba, o sea, yo tenía 10 y no sé qué años, 18, 17, no sé, 19, y pues así como para estar manteniendo un canal con mínimo un video a la semana y de Jordan, que tú sabes que, es que, tan carísimos, o sea, son, en ese momento aquí en México todavía los Jordan, todavía en ese momento costaban máximo 3 mil, Sí, es como 150, Ajá, porque ahorita serían 150 dólares, ¿no? Que en ese momento todavía el dólar creo que estaba como hasta 12 pesos, bueno, pero bueno, a lo que voy es de que 3 mil, o sea, es algo, y mínimo al mes subir un video a la semana, gastarme 12 mil, yo con 10 y tantos, pues, se me hacía difícil, o sea, la verdad no, entonces dije, sí me gusta, pero no la doy, o sea, no, no, no da el dinero, no da. Este, este, a ver si se puede decir, ¿cuántos años tiene compa? 27. ¿27? O más chico que yo. ¿Ah, sí? Sí, yo tengo, yo voy para 30 este año. No, yo tengo 27, lo acabo de cumplir, ahorita en marzo 27. Ahorita que me estás, no sé, güey, entonces vergas, esto es más viejo yo, pues. Mi vieja tiene 27. Yo tengo este, 29, ya voy para 30. Ah, pues ahí, lejos no andamos, lejos no andamos, pero pues por ahí, por ahí más o menos. Ahí más o menos. Entonces, este, ahí me di cuenta que no iba a poder, o sea, que no, dije, bueno, pues cuando me vaya comprando, ¿no? O sea, si algún me compro un mes y luego en dos meses otro, o si en un mes me pude comprar dos, pues bueno, ¿no? Pero pues también no daba, o sea, no, no da. Un día llegó, por ahí del 2014, yo empecé con mi GoPro, porque yo a la GoPro grababa lo que, lo que se me pusiera enfrente, y al estadio yo grababa cositas, así de que nomás grababa, así como de la típica toma de panorámica, ¿no? Al estadio. Un día, eso fue, eso empezó en el 2014 que yo empecé a grabar, no a subir, no a subir, no a subir, a grabar nada más. Yo grababa, 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 estaba en las épocas esas que no había nada. Entonces, yo nomás grababa, porque me gustaba tenerlos ahí en mi casa, los videítos, me gustaba tenerlos. Un día, cuando ya está el torneo del 2015, que es el torneo ya de la quema total, y el estadio vacío, ahí empezó lo que te digo, que yo un día dije, porque ese torneo como que se sintió una vibra, empezó a ir un poquitito de más gente, de ir dos mil, esos torneos sí empezaron a ir de que cinco, seis mil, siete mil, y el dale, dale, se escuchaba más fuerte. Dale, dale, entonces yo empecé a grabar los dale, 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 rebaño, y que no sé qué, y los grababa, y yo los tenía, y a veces yo en mi casa, en la típica dos de la mañana, me ponía los audífonos a lo que da, a todo lo que da, y yo, dale, dale, así me ponía yo solo en mi casa a escucharlos. Un día, pasó lo del Cubo Torres del 2015 allá en Puebla, que el güey metió, y que ganamos, y que ese día que no pisamos el fondo, ese día, ah, Cubo Torres te amo, y yo ese día, no hombre, tiene que ya huevo, ir más gente al estadio, tengo, ahora sí voy a subir los videos. Siguiente partido, dos mil quince, diez y veintitrés de marzo, Chivas Toluca, Chivas lo empató, creo que uno a uno, y ese punto también ayudó mucho. Terminando el partido, fue la única vez que sucedió eso, y para mí es un momento histórico, eso, la barra empezó a cantar, no se va, no se va, Chivas, no se va, pero se empezó a escuchar tan chido, mi abuelo estaba a un lado mío llorando, neta, de que se escuchó eso, así, pero se escuchaba chingón, o sea, algo que nunca se había escuchado, el tema, lo que estaba sucediendo, o sea, neta, así de locos, yo dije, no mames, yo lo estaba grabando, la gente tiene que escuchar esto, o sea, neta, de esas veces, que te recorre la piel, te recorre la piel, te la enchina y todo, lo tengo que subir, dije, este está chingón, este video está chido, y lo subí, y de hecho aquí, aquí lo tengo, déjame revisar nada más cuántas, cuántas vistas tiene, para más o menos darme una idea, de en cuántas, creo que llegó, en ese momento, creo que llegó como a mil, ay güey, creo que llegó como a mil, ay, nomás me aparecen más recientes, y más vistos, creo que lo tengo que, lo tendría que buscar aquí en la, en la computadora, pero bueno, este, me acuerdo que dije, no, este, tengo que subirlo, eso sí tengo que subirlo, y lo subí, hay la gente que lo quiera buscar, en algún punto, pues nomás, póngale, bueno, si está en la computadora, porque el teléfono ahorita no me dio, nomás póngale, pues el más antiguo, ¿no? Si no, este hueve, si yo lo puedo poner en el, en el podcast. Ándale, lo subí, y me acuerdo que tuvo, creo que como mil, quinientas vistas, pero un montón de comentarios, que eso sí nunca me había pasado, tuvo, no sé, ponle que unos cincuenta, cien comentarios, qué chingón se escucha, qué perro, o sea, ahora, ahora sí tuve yo, este, como el feedback de la gente, ahora la gente sí me, sí me habló, ahora la gente sí me, porque los demás, que lo de María y de Justin Bieber, jamás me pusieron. Eran vistas, eran likes, porque no era una persona, eran videos random, que la gente le gustaba, y miraban. Nunca me comentaban, de qué chingón tu, tu, tu truco, ¿no? De que desapareciste, nunca me ponía nada, y ese yo dije, ay güey, me comentó, o sea, hubo, hubo comentarios, y de ahí, de ahí, el siguiente partido, iba nomás a los de local en ese momento, de ahí, cada que iba, pues grababa poquito, en ese momento, no tenía yo como, como el tino para grabar los goles, y eso, nomás grababa cuando la barra cantaba, o simplemente un momento como que estaba chido, así, grababa, y lo subía, y así, uno me llegó a mil, otro a dos mil, otro a tres mil, y otro mil, otro dos mil, otro, o sea, ya empecé a agarrar, y yo al estadio iba siempre, entonces grabé, 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 hasta que, ese mismo año, fue lo de, fue un clásico tapatío ese mismo año, y subí uno de la barra, y ese video creo que me llegó como a veinte mil, y dije, ay, a huevos, pero yo ya tenía tiempito, ya tenía unos tres, cuatro meses grabando, me llegó ese como a veinte mil, y dije, ah, qué chingón, ¿cómo se llamaba el canal en ese entonces? igual, ¿chiva siempre? sí, ¿empezó con chiva siempre? sí, cuando yo, o sea, el día que yo dije, deja, subo mi video, o sea, el día que subí ese video de Toluca, se llamaba antes, roco, o sea, yo, roco.b.c.contreras.m, yo me llamo Rocco Brandon Cedric, Contreras Medrano, pero pues le ponía punto, así se llamaba, Rocco Brandon, o sí, ese día dije, no, le voy a cambiar el nombre, ese día, antes de publicar el video, yo le cambié el nombre, y dije, ¿cómo le pondré? y dije, bueno, pues, le voy a poner chivas, porque si le pongo chivas, cuando la gente busque en YouTube, lo que quieras, chivas, yo les voy a salir en primer lugar, porque le puse chivas, entonces dije, me supo tanto de cómo exportar su video, ¿verdad? ¿cómo ser esto? Sí, según yo dije eso, sí, 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 yo dije, la gente cuando busque un resumen, o videos de goles, o lo que sea, le van a poner chivas, y como yo me llamo chivas, le tengo que salir, dije, arre, y luego dije, pero chivas, no, pues chivas no puedo, porque chivas ya se llama chivas, ¿no? en su canal, dije, no, pues qué más, chivas, chivas te quiero, chivas te esto, no, y me acordé que decían chivas siempre, cuando cumplió 100 años, y con lo del bofo, y que a veces ponían el 100, y pre, que de hecho ahorita, hasta la primera playera que le puse aquí, está chivas siempre, le puse el 100, es la primera que acabo de poner así, y dije, pues le pongo chivas siempre, porque yo estoy con chivas siempre, y se me hizo chido, como me robé el eslogan por así decirlo de chivas, ¿no? pero me gustó, porque también el bofo me gusta, y en ese momento pensé, le voy a poner chivas 100, con el 100, y pre, pero después dije, no, porque eso como para escribir es más difícil, y no me acuerdo quién, qué youtuber vi, whatever, no me acuerdo quién, qué dijo, no, pon un nombre que se le grabe, y que no esté difícil de escribir, y que, porque luego si le pones, este, digo, sin querer agraviarte, por ejemplo, tú que le pongo, este, que, ¿cómo le ponías? Is, ¿cómo es el tuyo? Yo soy Isco Kiko 10. Isco Kiko 10, ajá, no me acuerdo quién vi, y digo, no, no, no por decir que tu canal está mal, pero no me acuerdo quién vi, que, que, el vato dice, entre menos puedas, como que poner números, y, y nombre, y bla, 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 es mejor para que la gente no sea difícil de escribirlo, por eso es así como, este, no, no sé, el Juan, ¿no? El Pedro, el algo, así como algo sencillo para que la gente, yo por eso según yo dije, no, no le voy a poner con el 100, porque luego la gente, algunos se van a cuatrapiar, y si le van a escribir con letra, y otros con puro número, y así, entonces, porque este, yo me la pensé igual, le pongo isco, le quería poner isco, pero dijeron isco, pues van a decir isco, ahorita ya no hay tanta bronca, porque ahorita el algoritmo ya cambió, o sea, ahorita incluso el nombre ya no tiene nada que ver, o sea, ahorita el nombre a YouTube ya le vale, ya le vale, o sea, ahorita, eso sí es cierto, ahorita ya no, o sea, ahorita si tú le buscas chivas, ya no te va a aparecer lo que diga chivas, no, le va a aparecer lo que YouTube te quiere recomendar, según lo que tú viste, o sea, ahorita ya es muy difícil, o sea, YouTube te va a recomendar lo que, lo que según lo que tú ves, es lo que te va a aparecer, aunque tú le pongas chivas versus, versus Juárez, si tú ves, si tú ves videos de ejercicios, te va a aparecer el entrenamiento de chivas Juárez, porque tú ves videos de ejercicios, entonces, ahorita ya no tiene nada que ver si tienes números y letras, pero en ese momento no, pues yo por eso le puse así, y como te digo, o sea, de ahí seguí grabando, y seguí, y seguí, yo siempre iba al estadio, entonces, pues no me, por ejemplo, yo cuando grababa lo de las bicis, perdón, es como para ti era algo normal, no era un esfuerzo extra, ni nada de eso, era como, ok, ya estoy ahí, de una vez, cosa, que no era así con lo otro, los tenis tenía que comprar, y pues, sí quiero comprar tenis, pero está caro, con las salidas en bicicleta, a mí, te voy a decir algo, a mí me frustra el sol, me cae gordo salir a la calle, y el sol, entonces como que salir, y tenía que salir en el sol, porque la noche no se ve, entonces, ay, salir, y andar en bicicleta, y el sol, y como que, los videos esos de paro, después no se podían, porque pues, no se podían monetizar, y así, todo mi contenido tenía algún pero, y el de Chivas no, porque pues yo iba, o sea, todo más ya iba, y me gustaba que la gente comentara, qué chido tu video, yo que no puedo ir, siento como que ahí estoy, y eso era como que lo que más, eso es mi alimento, qué chido tu video, yo que no puedo ir, aquí siento que estoy en el estadio, y lo bueno de esto, es que como empezó, sigue su canal, su canal todavía sigue siendo como, los ojos para la gente que no puede ir, los oídos de la gente que no puede ir, sigues dando a la gente, el mismo, como si, el mismo sentimiento, para la gente que no puede ir, como yo, y trato de poner diferenciador, porque hoy, hoy hay un montón de gente, digo, bueno, Iván Fult inició también en las mismas fechas, está Golpara, puedes ver noticias con Fútbol Tuber, con todos, y yo por eso, por eso mismo, yo siempre trato de hacerlo de, por ejemplo, lo de los jugadores, porque nadie graba a los jugadores, por eso trato de hacerlo de los acomodos de la barra, ahorita ya no lo he hecho, pues los acomodos de la barra, hice muchas caravanas con la barra, de los barrios que ellos salían, desde ahí yo grababa, y luego lo subía, por eso trato, por eso cuando entro, cuando inicio mi video, por ejemplo, todavía este último, ahorita estoy, agarré la onda de que me meto al museo, a explicarle a la gente algo, porque también creo que es parte de, o sea, un aficionado entra, vas al museo, grabo que me comí un hot dog, o sea, como dices tú, pues trato de, pues sí, mostrarles lo que hago, porque pues al final de cuentas es lo que hago, porque sí, le vamos a chivas muchísima gente, porque este, para noticias hay, para noticias somos un chingo de gente, que hacemos la misma noticia, entonces, tu contenido, aparte de dar las noticias, te da un plus, es como, si te enteras de lo que pasa de chivas, pero también te enteras del estadio, de los entrenamientos, de la, de cómo está el ambiente adentro, es otra cosa, no nomás es, este, cadenas, se puede ir, están los rumores del Tuca, están los rumores de, porque eso sería muy fácil, todo lo podemos hacer, yo lo hago, yo miro este ESPN, escucho noticias, y pues las, las repito en mi canal, y de una manera más entretenida, posiblemente para unos, para otros no, pero este, lo trato de hacer a mi modo, pero tu contenido, no es como si la gente, lo pudiera imitar tan fácil, tu contenido, ah no, sí, es las noticias, pero, no todos pueden estar en el estadio, como tú, no todos te pueden mostrar, no todos saben, a quién estar en los jugadores, y dónde es, y deja, compra la playera, pues sí, no, ahí sí ya, eso, nadie lo puede hacer, ahorita más que tú, ese es, como que dices, tu sello, ya si yo miro a gente, siendo el mismo, digo, era como Chivas siempre, a mí me encanta todo, o sea, a mí me encantan todos los demás canales que hay, o sea, que Fútbol Tuber, te digo, que Gol Para, que Vansful, todos, a mí me encantan, pero yo, yo, yo sí sé que, que me gusta, es que yo en ese sentido, yo, yo, yo sí, yo sí sé que, que yo soy más así desmadrosillo, y deja, grabo aquí, deja, grabo acá, y eso, pues a mí me gusta que a la gente le guste, y que a la gente también se le haga chido ese contenido, que, que pues es complicado de hacer. Como yo consumo ese contenido, porque aparte de ser YouTube, yo consumo más YouTube de lo que hago, entonces yo estoy todo el día en el trabajo, yo manejo un camión, entonces, yo este, pongo, pongo sus videos, lo escucho en el fondo, o miro lo que están haciendo en mi lonche, yo consumo más YouTube de lo que hago, entonces yo miro su canal, el de Fútbol Tuber, miro Jesús Bernal, miro, posiblemente casi todos los canales de Chivas, y todos sean cosas distintas, ¿verdad? Sí. Pero este, y en verdad quiero ver cosas particulares de Chivas, como cosas exclusivas de Chivas, miro el tuyo, porque tú me enseñas otras cosas que otros canales no lo hacen, que a mí se me hace todo bien chido, y como dices tú, como empezaste, fue porque tú sentías que estaba chingón algo, y querías que todos lo vieran. Sí, sí, yo quería eso, que el estadio se llenara, y la neta, me puse bien feliz cuando escuché a la primera persona que me dijo, yo vine al estadio por ti, y no, no por ti porque quiero verte a ti, no, porque me dijo, yo vine al estadio porque yo en la tele los veía, y se veía bien solo, y dije, pues ¿pa' qué voy? Y cuando en tu video vi que cuando la barra sale, cantan y se escucha bien chido, yo dije, ah, deja voy, y así una vez me acuerdo, me encontré la primera persona que me dijo, deja voy, y ya, y porque el vato ese me lo encontré en la barra, ahorita ya está bien complicado, porque la barra ya la están eliminando cada día más, y broncas, pero me acuerdo cuando encontré la primera persona que me dijo eso, sí, cuando encontré la primera persona que me dijo eso, yo dije, sí, lo lograste, hombre, yo me sentí chido, sí, estaba bien feliz, sí, y ya se cumplieron del canal pues siete años, siete años, ya desde haciendo contenido de Chivas, siete años, siete años y medio, sí, ya, mucha gente no me cree a veces, es que este contenido siento que tardó en hacerse, en hacerse, o sea, hoy, ya es un nicho el contenido de, de gente que va a reaccionar a los estadios, hoy ya lo es, o sea, hoy, hoy ya, casi todos los equipos tienen su, su reaccionador, y el que va, casi, Chivas siempre en su, en su afición, hoy sí, pero al principio, pues no, o sea, al principio no había nadie, o sea, la única persona que en ese momento grababa algo de fútbol en el estadio era Wherever, era la única, y Wherever, pues ya no, y Wherever lo hace eso una vez cada cuatro años, o sea, graba una, o sea, un día en un evento y dos años después, o sea, no diario, ya que es Wherever, Iván's Full, para mí ya es como gente que ya salió de la órbita del fútbol, así como, yo miro a Iván's Full, pero es porque tiene otro tipo de contenido, ya no es como el que hacía antes, ya diferente, ya tiene más de un millón de suscriptores, su contenido cambió, sus sponsors, supongo que todo cambia, y este, Whatever, yo lo meto más como con comedia y otras cosas que antes de fútbol, como para mí, Whatever es comediante, o algo así, y hay muchos canales que empiezan en fútbol, y de ahí salen de fútbol, usted ha pensado en este, sabes que como si llego a tener, ese tipo de gente, me voy a dedicar a hacer vlogs, o salir de fútbol, o piensa que haces con las chivas, siempre, ya ves, por eso queda, el nombre siempre queda, este, no, de hecho tengo otros dos canales, tengo uno que se llama Aficionados, ese tiene creo que como 9 mil suscriptores, algo así, 8 mil 900, y en ese según yo lo tengo, porque ahí subo contenido, que casi nunca subo, subo un video al año, yo creo, de, de todo, o sea, ahí sí, ahí he subido videos, donde he ido a ver, este, béisbol, basquetbol, box, este, he hecho ahí, en vivos de, que un América Pumas, o sea, cosas así, ese lo tengo como de, le puse a Aficionados, ese es de todos los deportes, porque deportes y me gusta, sí, y algún día que vaya, una vez grabé de lucha libre, y ahí está, tengo un blog de lucha libre, así como lo de chivas, pero de lucha libre, y ahí está ese, y tengo mi canal, ¿Es fan de la lucha? Sí, también me gusta, me gusta, acá tengo, mi, mi mascarita de Blue Diamond, ah, está, sí, sí, no, a veces voy a la arena colisión aquí de Guadalajara, y eso, ahorita por el COVID, pues no estaba y eso, pero no, también tengo, de hecho tengo un blog de eso, y ahí graba, igual, graba afuera, y las mentadas, está chido, de hecho, a mí se me hace muy chido ese video, me gusta mucho personalmente, y tengo mi canal que se llama El Rocco, así se llama, eso es lo que son más blogs, ¿verdad? Ajá, ahí sí he subido, subí uno hace, hace un tiempo, quemando dos mil cerillos, y tengo ahí un video de, de algunos blogs que he hecho, cositas así, o sea, ahí sí es como de blogs, como de, pues así cositas que, de hecho, quiero ahorita reactivarlos, porque en el mundial les voy a sacar mucho jugo, quiero sacarle mucho jugo a los tres, para sacarle contenido a los tres, pero, ¿va a ir al mundial? Sí, 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 no, no me los pierdo ya, o sea, no, y lo digo a la gente, no se pierdan, si tienen la oportunidad de ir al mundial, es la cosa más perra que van a vivir en su vida, así, yo le dije a mi vieja, dije, yo quiero ir al mundial, para qué, si Qatar también feo, mi esposa es súper como, de los derechos de la gente, y feminista, y todo, ¿verdad? Que ahí trata mal a la mujer, y digo, bueno, sí, ¿verdad? pero este, yo la política de Qatar, me lo paso por abajo de donde yo quiera, yo voy a ver el mundial, yo quiero ver fútbol, aunque lo va a ir mal este mundial, ¿verdad? Pero, digo, si llego a los mil, me voy al mundial, porque ni a los mil llego, digo, si voy al mil, llego a los mil, me voy al pinche mundial, ¿se te hace que llegando a los mil, te vas al mundial? ¿esa es la meta para el mundial? Esa es la meta, dije, si llego a los mil, me voy al mundial, este, ando lejillos, ¿verdad? ¿cuántos se faltan? ¿cuántos se faltan? Como 600, un poquito menos, ¿tienes 600 ahorita, o te faltan 600? Tengo 410 más o menos. No estás lejos, no estás lejos. Es que este, avanzo de pasito a pasito, ¿verdad? Porque este canal, es que, yo soy mitad, ¿cómo se llama? Era streamer, decía videojuegos y toda esa cosa, hablaba de tecnología, y empecé el canal en inglés, eso fue la cosa, lo hice en inglés, y, sí me dio vistas y todo, pero, yo quería hacer contenido de fútbol, al final me gustó más hacer contenido de fútbol, como tú dices, de los Jordan y todo eso, es caro mantener esos tipos de canales, y este, hacer cosas de tecnología, comprar audífonos, comprar monitores, comprar PCs, y este, comprar todos los accesorios, está caro, y hacer reseñas sobre el control, reseñas, como ves, y dije, ah, está cabrón, y este, la gente que ya estaba creciendo, le hice en el mismo canal, ahí la cagué, y perdí como que hice todo, y empecé otra vez, llevo un año prácticamente hablando de chivas, o un poquito menos, y llegué a los 400, pero voy, poco a poquito, pero ahí voy, sí, no, no, y digo, obviamente a mí también, pues mi canal no llegó a donde está, así directo, yo también obviamente, empecé con cero, y la verdad es que, cada, tú sabes, cada meta, o sea, 10, 100, mira, o sea, la verdad que eso se siente bien chido, yo te diría, te voy a decir algo, yo te recomendaría, que aunque no tengas los 10 mil, los mil, vayas, por dos razones, la personal, es que te la vas a pasar de poca madre, te lo juro, te lo juro, que vas a estar en el mundial, y te van a dar ganas de llorar, de decir, no mames, eso es lo más lindo que he vivido en mi vida, sí, esto es una locura, y número dos, creo yo que el contenido del mundial, sabiéndolo aprovechar, y así como están las cosas, que ya todo se está volcando, para que todo lo veas en internet, sabiéndolo aprovechar, grabando ciertas cosas, te puede ir bien ahí, yo creo que te puede ir bien, yo a veces lo digo, por ejemplo, ahorita yo tuve varios problemas con mi canal, tuve unos strikes, que me bloquearon mi canal demasiado, tengo, me aventé los últimos tres meses, tres meses con strike, tres meses, los cuales nada se me hizo viral, de lo que subí, todo fue una basura, todo terrible, qué casualidad, que el strike se me quitó hace dos días, y ya hoy me llegó un video a 100 mil, así, riéndome, o sea, el de uno de ayer, así riéndome me llegó, y dije, mire, usted que tiene muchas vistas, y este, sáqueme esta duda, dicen que cuando tienes un copy claim, no un copy strike, pero un copy claim, tus vistas bajan, al away, y yo soy una persona que, casi por regular, si subo cinco videos, tres son un copy claim, usted cree que eso sea lo que le afecta a mi canal, sí, te lo digo, o sea, yo siempre lo he sabido, tengo dos años, que le juego mucho yo al chingón, porque a veces hago en vivo, no sé si los has llegado a ver que hago en vivo, si muestro la tele, siempre estoy ahí compa, tú has visto quizá cuando hago en vivos, y no me lo tumban, todo chido, cuando me lo tumban, y mi canal le va a ir mal unos mesecitos, y eso te lo digo, sí, sí te tumba el canal, o sea, ponme de ejemplo, mira, cuando Chivas, cuando Chivas ganó los cinco partidos, en los cinco partidos estos con cadena, yo en mi canal estaba promediando dos millones de vistas al mes, en ese momento, nada más, nada más, tuve el reclamo, y con todo, y que fue cuartos de final y todo, no me fue bien en ningún video, y bajé como a 300 mil, imagínate, de tener varios meses con dos millones, un millón, y cacho, y todo, a 300, subiendo prácticamente lo mismo, tú crees, eso no es normal, me lo quitaron hace dos días, y hoy, de mis videos de ayer, entre todos los que subí, yo creo que debo de llevar ahorita, no sé, 140 mil, 130 mil vistas, y con el copyright, con el, con el, con el, con el strike, estaba haciendo 20, entre todos, ¿no? 20 mil, 30, 25, o sea, se nota, se nota, y yo te lo digo como creador, ¿verdad? Y dicen que, oh, no es cierto, no pasa nada, sí pasa, ¿verdad? Sí pasa, sí pasa, ¿y sabes yo en qué me doy cuenta? Yo me di cuenta apenas hace poco, con lo siguiente, yo inicio en vivo, y la gente, ay, YouTube no me notificó, pero aquí estoy, ¿de qué me perdí? y yo decía, no le hacía caso, pero después te das cuenta, yo tengo, yo como tengo, aquí en mi teléfono, tengo todos mis canales puestos, cuando yo subo a veces un video de Chivas Siempre, en los otros dos canales, me llega la notificación, Chivas Siempre subió un video, cuando tengo copyright, y eso lo noté hace poquito, porque yo siempre quito las notificaciones, pero hace poquito no las quité, y las he tenido, a mí no me salen, no, y deja de que no te salgan, ahí te va, a mí me llegaba, en mi canal del Rocco me decía, Chivas Siempre subió un video, y yo veía el título y decía, no mames, es un video que subí hace una semana, uf, o luego, y así avanzaban los días, y otra vez, Chivas Siempre subió video, el video de hace tres días, Chivas Siempre subió video, hace semana y media, así, ayer, subí mis videos, y me llegaron en los dos canales, las notificaciones de los dos, al momento, así, le puse publicar, así, publicar, la notificación del Rocco, el Rocco, Chivas Siempre subió video, así, entonces, te lo digo como creador, por elimina los strikes, no subas nada, no te conviene, porque uno cree que por subir algo, te llegan mil, tres mil, tres mil, no sé cuántas vistas, pero esos dos mil, tres mil, cuatro mil vistas, te van a costar otras cien, que si te pudo haber llegado, entonces, elimínalo, que no te llegue nada, que no pase eso, neta, es, 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 es loco, pero si pasa, si, si, total, total, te quedan broncas, yo a veces, miro que mi canal va subiendo, agarra seis mil, y que seis mil vistas, para mí, seis mil son un chingo, porque este, y son, son un chingo, son un chingo, son un chingo, y este, un video, y el siguiente, ese agarra copyclaim, y el siguiente agarra veinte o treinta views, y digo, ahí está, ¿cómo se, y después subo otro video, y sale de mil, dos mil, y los siguientes son de veinte, treinta, y digo, pues, ¿qué hay? Ahí es, ahí es, que, cuando agarra copyclaim, los videos que siguen son malísimos, y este, dicen que no, que era, era puro pedo, y que pues, a ver, es que me habla, alguien que tiene vistas así, más grandes, o más vistas, a ver si también le pasan, y ahí vi que sí. Sí, sí, eso es total, o sea, YouTube no le gusta que tú tengas esos problemas, no le gusta. Ok. Y, y todavía, el reclamo de derechos, pues bueno, puede ser, pero ya cuando es un strike, ahí sí ya estás en problemas, ahí sí, híjoles, o sea, mejor, el tratar de eliminar eso, neta, de, de que tu canal esté siempre bien, 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 tú solo te vas a ir, te vas a ir dando cuenta que a veces no hacen, porque a mí me ha pasado, que hace poquito todavía le jugué, subí uno del gol de este, del gol de, ¿cómo se llama? ¿Cómo fue el nombre? El gol de este Pérez Buquet, pero lo volteé y le puse y no sé qué, lo subí y no lo solté, lo subí, me esperé, me esperé, me esperé que no lo reclamaran, que no nada, se me puso en verde, todo bien, me esperé, me esperé, me esperé, arre, ya lo solté y todo bien, pero neta, mejor no hay que hacerlo, porque ese video que te tuvo como 20 o 30 mil vistas, pero esas 20 o 30 mil vistas, te pueden costar a la larga, en los tres meses que, por ejemplo, yo te lo digo, yo tenía por medio de 2 millones de vistas, en tres meses pueden ser 6 millones de vistas, después de eso tuve 300, 400 mil, o sea, sé que yo por jugarle, por un video que tuvo 100 mil, por ejemplo, un en vivo o algo, perdí 4 millones, y no vale la pena, o sea, al final después te das cuenta y dices, madre es lo que acabo de hacer, madre es lo que acabo de hacer, no, entonces no lo vale, no lo vale, y así vas a crecer, y llegando bien al mundial, y a los partidos, y a tus noticias, lo que hagas te va a ir mejor, pero siempre tratando de estar bien, siempre. Ok, buen consejo, porque quería confirmar esta teoría que yo tenía, porque por más que buscaba en Google, me decían que no, que eso no afecta a tu canal, que ese no te digo, y yo tú te lo dices, esto no, y yo tú te lo dices en el correo que te mandan, esto no afecta a tu canal todavía, pero no es cierto, no es cierto, no es cierto, no es cierto, y este, de temas, ¿cómo te fue en París? París, ¿te fue el audio o qué onda? Bien el viaje, mal, hablando de contenido, ah, sí, perdón, me trabé un segundito, pero todo bien ya, o sea, ya te escuché, es normal, yo me trabo siempre, este, bien en, decía, bien en, me fue bien en cuestión, pues del viaje, porque me la pasé chida, y pues siempre son buenos viajes, pero en cuestión de contenido, me fue mal, yo grabé contenido que estaba seguro, que me iba a ir bien, o que mínimo pensaba o creía que me iba a ir bien, y al final de cuentas no fue así, ok, no está bien, de hecho ahorita me esperé, tengo contenido que no he subido, pero me estuve esperando, hasta que se me quitara el, el de los derechos de autor, para ya subirlo todo, el copy strike, para que pegaran mejor, me acabé esperando, si me escuchas ahorita bien, porque yo te creo que me he estado esperando, si me he estado esperando otra vez, si, si se va, si me escuchas tú, ¿estamos bien? te escucho bien, te escucho bien, más que si, si se está cortando, si me escuchas ahorita tú bien, si, más que este, se escuche la voz, y la cara no se mueve, si, bueno, pues si quieres este, aquí, aquí la dejamos, porque se está trabajando mucho el, el este, y para no robarle más tiempo, muchas gracias por hacer el podcast conmigo, ahorita ya te estoy viendo otra vez bien, ahorita otra vez te estoy viendo más o menos, ahorita si me escuchas, ¿no? si, te escucho bien, ah, muy bien, es que no sé si a lo mejor te digo ahorita, ahorita ya te me aclaraste otra vez, o sea, como que si, si me estaba ahí, medio, medio cayendo, digo, si me escuchas ahorita bien, pues le seguimos, no pasa nada, si está trabajando, pues, ok, también este, quería ver este, su blog, ¿cómo le fue en París? ¿cómo, cómo le hizo para el contenido y todo eso ya? Ese te comentaba que en París, este, digo, si no me escucho en algún momento me dices, este, en París, fíjate que el viaje obviamente me fue bien, o sea, el viaje creo que me fue bastante bien, porque la realidad es de que, pues, siempre creo que Europa siempre está bonito, ¿no? Siempre está chido, siempre creo que es algo, pues, una, una grata experiencia, en cuestión de YouTube no me fue bien, porque te digo que las poquitas cosas que subí, las subí mientras estaba con Strike, entonces siento que eso me rearmó, ¿por qué? Porque ahí te va. Mi plan de esta vez que fui a París, fue, yo tengo contenido de Chivas que yo sé que es viral, que yo sé que ese contenido funciona siempre, como no sé si has visto, por ejemplo, los videos de cuando grabo que voy ahí a Verde Valle. Sí, esos pegan. Esos videos, sí, esos pegan, entonces yo dije, si yo hago eso en Europa con Messi, con todos esos, me tiene que ir de locos, porque pues, yo aquí con la gente de Chivas me va bien, entonces lo tengo que hacer allá. Y lo hice, el problema fue que, ahí los tengo, pero solté videos antes que no pegaron. Yo tengo un video de Chivas donde lo subí así, los baños, los vestidores, y no sé qué de Verde Valle, y no pegó. Y que diga, y pegó, el de Chivas, tiene como 200, 300 mil vistas, no sé, todo bien. Pero cuando subí uno parecidito, de aquí, de lo del PSG, no pegó nada, tengo como 2 mil vistas, y yo dije, ah, y esto no puede ser. Entonces guardé contenido, mejor otras cosas, de hecho tengo un video que te puedo dar hasta el spoiler, donde busqué la casa de Messi, y esta es la casa de Messi en París, y aquí en esta colonia vive, y todo el rollo. Pero cuando vi que lo demás no pegó, dije, Nel, no importa que lo suba después, mejor me aguanto. Ese video va a reventar, compa. Sí, dije, mejor me espero. Ahorita que ya otra vez no tengo el strike, que ya me están llegando videos otra vez a 50, 100 mil, ahorita dije, me aguanto, y ya lo suelto. Porque, y de hecho, no dudo que hasta a lo mejor voy a volver a resubir el video de, del tour, por ejemplo, que puse los baños, la cancha, y todo eso de, del parque Los Príncipes, porque, porque no pegó, o sea, entonces te digo, en cuestión de viaje me fue bien, en cuestión de YouTube no, porque ahí sí la verdad es que, pues tuve bastantes problemas, y, nada de lo que estaba subiendo me estaba pegando, me pegaron más unos videos de noticias de Chivas, o sea, no era ni del PSG nada, ni la final de la Champions, unos de noticias que yo estaba nomás ahí con la torre y fue atrás, y nada, sí, que muchas gracias. Era yo, güey, yo creo que me, me pegaron yo creo que más esos que los otros, entonces, por eso en general, hasta tocando lo del tema pasado, no hay que tener strikes, porque cualquier proyecto que uno se hace, se cae, se cae, se cae, se cae, y no te da. ¿Nunca le he calado hacer stream como, stream o como videojuegos de Antifa, o cosas así? ¿Nunca he calado las aguas en Twitch? Lo voy a hacer, es que, haz de cuenta, este, para empezar, yo no soy nada gamer, de niño sí, era un loco, y diario jugaba y todo, ahorita no soy nada, yo, si te soy bien sincero, del 2010 para acá, no tocas una consola, es más, no, 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 sí tengo, y aquí tengo mi Xbox One, y tengo ahí el otro Xbox, el que voy a regalar, o sea, sí tengo, y tengo el Xbox negro, y tengo un, es más, jugamos más últimamente el Switch, el, el Smash Bros, y eso, eso sí lo, eso sí lo, eso es buenísimo, por ejemplo, yo FIFA, en los últimos 10 años, las únicas veces que he jugado, son los 4 o 5 gameplays que tengo en mi canal, y ya, no más, porque yo no me late tanto, o sea, la neta, ahorita ya no me late, ahorita ya, no sé, me aburro, lo que sí me gusta es el GTA, el GTA me encanta, ese sí, cuando salió GTA del 2013, el 5, yo soy el güey que lo acabó en un día, y que después estuvo 5 meses seguidos, pegándole en línea, y en línea creo que llegué como a nivel 200, pero en línea antes, ahorita ya, ya ganas dinero bien rápido, y hay un montón de golpes, era en ese momento cuando, hacías los golpes y te daban poquito, entonces yo estaba ahí, le pegué más chin, pero ya de ahí después ya, o sea, ya, ya, o sea, es más, los últimos 10 años aquí los tengo, fíjate, de hecho aquí los tengo, porque aquí tengo mi Xbox puesto, nomás tengo estos juegos, el FIFA, que son el 20, 21, 22, y el GTA, no más, o sea, es todo lo que hay, es todo. Y este, bueno, aparte de games, este, nunca he pensado como hacer como su contenido que hace, pero con, como tienes, como tiene un friego de videos, del style y todo, que son videos que posiblemente sean, este, copy claim, en Twitch, pues, sale más libre, nunca he pensado como reaccionar a jugadas, o partidos en Twitch, ya que ahí el copy, el copy time es más libre. Haz de cuenta que sí, el problema es que, yo grabo todo con mi teléfono, y estoy muy acostumbrado a hacer todo con mi teléfono, entonces, este, pues con mi teléfono, pues como que hacer un en vivo en Twitch, como que no, tengo poquito, tengo muy poquito, dos, tres semanas, literal, o sea, dos, tres semanas, que ya estoy utilizando, ahorita ya estoy en computadora, aquí está mi computadora, aquí está, me compré una cámara web, aquí tengo mi teclado, me compré hasta un tapetito de colores aquí, que prende. ¿De los chidos? Ajá, o sea, ahorita ya armé algo, ya armé algo, pero antes no, o sea, yo antes lo hacía con mi teléfono, entonces como que no me la, o sea, ahorita que ya tengo esto, ya, sí, sí voy a calar, sí quiero calarlo en Twitch, o sea, sí, sí quiero calar algo. Me encantan los videos de Ibai, como esos que, que ven, eh, videos de, reaccionando cosas, no así nomás. Reaccionando a algo, me encanta, a mí eso me encanta, o sea, me hace súper chido. He subido algunos, eh, pero los grabo, o sea, he subido algunos de reaccionando a barras de Argentina, y reaccionando a cosas así, pero, pero sí, o sea, ahora que tengo la computadora voy a intentarle más. Con tu audiencia en Twitch, pegarías distinto, eh, porque en YouTube, mucho contenido de lo que tú haces, o de lo que tú puedes comentar, es copyclaim, copystrike, lo que sea, en Twitch es más libre, como yo los domingos, hago lo bueno, lo malo, de la liga mexicana, o sea, miro todos los partidos, los resumen de todos los partidos, en mi canal de Twitch, cosas que si lo hago en YouTube, me lo bajarían en chinga, entonces ahí puedo ver, ahí este, miro todos los partidos de la liga, agarro el golazo de la semana, el oso de la semana, y es un contenido que puedo reaccionar libremente, porque Twitch te lo permite, Twitch es más fácil, un para esa cosa, y yo me digo, pues, porque he visto varios canales, como de Chivas, como por ejemplo, tú, Frank, Jesús Bernal, todos los canales grandes, que tienen audiencia, pero ninguno, está en Twitch, y yo, por qué no, si su contenido, ustedes, es reaccionar al fútbol, comentar sobre fútbol, en una plataforma, que te da todas las ventajas, de comentar, y reaccionar sobre el fútbol, por qué nadie, toma iniciativa, en estar en Twitch, porque, y va, como en Twitch, todos los, los españoles, están dominando este, Twitch, hay como 20 españoles, reaccionando a la liga mexicana, y tienen, vistas a lo pendejo, y digo, pues, mi compadre, este Rocco, lo puede hacer hasta mejor, porque él conoce la liga, es que si lo quiero hacer, si de veras, si lo, si lo tengo años, no nomás, tengo años, queriéndolo hacer, pero la verdad, no tenía bien adaptadas, mis cosas, si Cuba ayuda, le echo la mano, yo sé cómo mueven todos los Twitch, para empezar, desde ahí, o sea, la neta, ni siquiera sé cómo está el rollo, o sea, nomás tengo la app descargada, en el teléfono, hice mi cuenta, de hecho, creo que sí, sí tengo, creo que sí hice mi canal, y creo que sí le puse chiva siempre, creo que sí estoy, creo que sí lo hice, sí, sí debo de tener por ahí mi canal, o sea, o no sé cómo se llame canal, o no sé, no sé si se diga igual ahí, pero lo que pasa, es más que nada eso, de que, no me había, haz de cuenta que cuando inicié mi canal, por ejemplo, los primeros años, hasta el 2019 todavía, o sea, del 2015 al 2019, yo todavía vivía con mi abuelita, entonces, este, ahí tenía como que mi cuarto estaba más chico, y no tenía tantas cosas, y como que, no sé, como que, no, no, no sentía que se me acomodaban las cosas, apenas, en el 2019 para acá, ya me vine a vivir a la casa en la que estoy, en esta casa que estoy ahorita, y, o sea, el 2019, el 2019, bueno, me vine a vivir en el 2019, pero no, bien, bien, bien en el 20, en el día del 2020, me vine a vivir aquí donde estoy, este, pero al principio pasó todo eso, de que me casé, que una cosa, que la otra, que mi bebé, entonces, como que, estos últimos dos años, han sido de mucho crecimiento para mí, estos dos años, estos dos años, he cambiado mucho hasta mi manera de trabajar, o sea, mi manera de, de las redes sociales, de estar pegado también, o sea, yo, yo te diría que yo, el último año, hasta en dinero, y en crecimiento, casi, casi te diría que crecí más, que los últimos seis, o sea, así, o sea, es más, yo te diría eso, hasta en, en lo que he generado en internet, el último año he generado lo más, que lo que generé todos los demás, porque le he pegado más, porque he sido más constante, porque grabo más videos, porque todo, entonces, apenas me estoy como acomodando, por ejemplo, ahorita, yo antes tenía, esto, yo tenía mis mesas aquí, pero acá atrás, en esta pared, ahorita ya está la pura pared, yo tenía mis mesas acá atrás, entonces, yo antes, ahí como era mesa, haz de cuenta que esta parte, era la sala antes, aquí era como que el comedor, no la sala, el comedor aquí, esta parte, pero ya modificamos la casa, y ahora ya tengo la cocina, en otro lado, y esto donde estamos, es una zona grande, aquí ya es nada más, para que yo trabaje, aquí es nada, aquí tengo estas mesas, donde hago mis en vivos, y acá, tengo mis playeras que vendo, y una mesita, ahí donde hay empaco, y todo eso, entonces, ya me estoy acoplando más, antes, cuando yo quería ser en vivo, pues tengo que poner mi teléfono, y por ahí, y luego en el otro teléfono, aquí veía los comentarios, tengo, entonces, es como que no, ahorita ya tengo mi computadora, ya me compré una cámara web, ya tengo mi micrófono, ya las partes de sus monitores, ajá, aquí tengo, aquí tengo otra pantalla, donde tengo el Xbox, para cuando grabe algún gameplay, aquí la tengo, digo, aquí tengo, no tengo ahorita micrófono, pero aquí tengo el brazo, o sea, aquí ya tengo todo, tengo aquí unas luces, o sea, ya aquí tengo, ya le puse estas lucecitas, aquí atrás, o sea, ya me estoy acomodando bien, entonces, muy pronto, voy a estar en Twitch, muy, muy pronto. Sí, sí, porque sería una buena, para ti, que ya tienes tu audio, audiencia, mandar a Twitch, y tener este, la voz este, y aparte, últimamente, no sé si, qué está pasando, pero como mi canal, en Twitch, simplemente, he tenido mucha más gente, en Twitch, que en YouTube, me está yendo mejor, en Twitch, que en YouTube, porque este, en YouTube, puedo, reaccionando, a, como tengo otro canal, que se llama, eScr Entertainment, que reacciono, a puros comentarios, españoles, o videos españoles, los famosos doblajes, que están pendejos, ¿verdad? pero este, la gente, les encanta ese pedo, o si miro, fútbol, miro, reaccionando al Colo Colo, contra la U de Chile, me llegan los chilenos, al Twitch, y están viendo el partido, junto conmigo, y este, digo, eso, está chido, porque, me va mejor, en Twitch, que en YouTube, y, se me, se me escapa en la mente, si lo hace alguien, como, como tú, un canal grande, puedes triunfar, en las dos plataformas, igual, sería mucho mejor, en Twitch, en YouTube, yo creo, que si me gusta hacer en vivos, o sea, si hago en vivos en YouTube, varias veces, pero, pues, hay veces que tengo, o sea, cuando hago en vivos, en el estadio, pues, si llegan, a veces, 1500 personas, 1600, creo que lo más que he tenido, son como 1900 personas, haciendo en vivo en el estadio, pero luego, también hago mis en vivos, aquí en la casa, aquí nomás, y llegan 100, o sea, si estoy como así, bien disparado, pero si, eh, no, no, si, o sea, si lo digo, en el próximo momento, o sea, en estos, a muy corto plazo, también voy a estar en Twitch, o sea, nada más que, de hecho, todavía, incluso, la casa, o sea, aquí la casa, este, donde estoy, la he estado remodelando, entonces, te digo, y tenemos, todavía estoy en eso, todavía ni siquiera termino, ni siquiera he terminado, entonces, eh, todavía andamos en eso de acomodar, y todo eso, pero no, estoy a la de nada, ahorita que ya tengo aquí mi computador, y todo, digo, claro, o sea, quiero pegarle a Twitch, y hasta en Facebook, dar más en vivos, y más, yo lo que, claro, yo lo que hago, porque yo trato de buscar a ver, de dónde chingado agarro gente, entonces, yo en mis streamlabs, pongo que lo mande a Facebook, a YouTube, a Twitch, al mismo tiempo, estoy en las tres plataformas, que no se puede hacer, porque estoy, estoy afiliado a Twitch, que técnicamente no puedes, repartir, no puedes hacer stream, el mismo stream, en otro lado, pero este, no se dan cuenta, verdad, pero este, lo hago a los tres, porque, hay días, como dices, agarro 10 personas, en YouTube, o 20, pero en Twitch, estoy agarrando como 50, 60, y en Facebook agarro 5, 6, y ya, se junta, y dices, bueno, pues ya tengo como, una audiencia de casi 100 personas, en mi directo, que para mí, es un chingo, es la, 25% de la gente, me está viendo, digo, vergas, y si, si me ha quedado eso en la mente, digo, dale en Twitch, y si está en Twitch, compa, lo invito a un stream, no, si, no, próximamente, si me acepta la invitación, no, te lo juro que próximamente, nomás que, apenas ando así, calándole a la, a los programas, al stream yard, al OBS, apenas ando en eso todavía, pero no, no, de veras, pronto, pronto, o sea, si lo tengo en la mente, o sea, eso, mi meta es que todo eso, en agosto máximo, ya esté, bueno, ahorita que ya casi, bueno, ya es agosto, ya, bueno, aquí ya, ya es casi lunes, pero no, mi meta es, este, ahorita en agosto, o sea, en agosto, ya estaré, ya estaré yo en Twitch, eso es mi meta total. Ahí está compas, vamos a esperar a Chivas siempre en Twitch, para darle la bienvenida, y ojalá me acepte una invitación al canal, a reaccionar sobre cosas, a ver si, si lo acepta, pero, creo para allá, ya son las nueve, para dejarlo dormir, compa, este, algo que quiere decir, algo que quiera, este, poner sus redes sociales, o, lo que quiera decir, compa, diga lo que quiera. Pues, lo único que diría, yo creo que, pásense a mi canal, ahora sí que, de poquitos en poquitos, o muchitos en muchitos, los que sean, pronto llegará a los cien mil, que ahorita ya me urge, traigo ya, la espalda, que me, que me urge llegar a los cien mil, o sea, ya me urge, quitar esto, que este que está aquí, el banderín, para poner la carta FIFA, y el escudo este, bajarlo poquito, y que estén los tres así, y ahí la placa de los cien, o sea, ya me urge, de veras, en el 2010, yo dije, quiero mi placa, o sea, la quiero, y ahí, me tardó un maderal, 12 años, pero, se hizo, mínimo, sé que ya sé, que se va a hacer, pues, entonces, nada más eso, sí, pues, pasen, en este podcast, sale mañana temprano, y, lo voy a empujar, a más no poderlo, por TikTok, porque tengo como, tres mil y feir en TikTok, es donde tengo más gente, entonces, voy a empujarlo por TikTok, Facebook, Twitch, voy a poner este mismo podcast, en Twitch, en un rerun, voy a, ponerlo donde sea, compa, de que llega a los cien mil, mañana llega a los cien mil, eso me encargo, compa, son cuando los ochenta y nueve, creo que sí, tengo ochenta y nueve, que, que lo van a seguir, y lo van a apoyar, y vamos a llegar a los cien mil, wey, sí, no, ya, ya, ya me urge, ya me urge, la gente como tú, que es chida, y buena gente, que este, porque, créeme, este, si yo le dijera a otro, otro canal, hey, venganse a mi podcast, no todos lo hacen, compa, y usted sabe que no, no mucha gente hace contenido con, con canales pequeños, porque dicen, no mames, yo que voy a ganar de esto, y, tú hacerlo conmigo, es este, es, un gesto, que la neta, te lo agradezco a todo corazón, fue un buen gesto, porque posiblemente, tú ganas lo que quieres, y este, ojalá a mí me vaya mejor con este podcast, porque, a ustedes ya lo conocen, y ojalá, un porcentaje de tu audiencia, se venga conmigo, y lo que necesites tú, te lo mando todo, wey, pero la neta, muchas gracias, por hacer ese tipo de, de videos, porque, a mí, me dio un chingo de ilusión, cuando me dijiste que sí, la neta, estaba soñadísimo, estaba cagado, dije a mi vieja, no mames, mira, y yo hasta el principio, decía, sí, sí, es él, porque, hay muchos canales falsos, con su, con su nombre, compa, ya me llegaron varios, y dije, y sí, y me iba a regresar, iba a regresar, y dije, verga, ya claro, me mandó el audio de voz, y dije, oh, sí, es él, ya chingué, pero la neta, muchas gracias, más gente como tú, compa, y, te merece los 100 mil, hasta más, la neta, tu contenido es buenísimo, ojalá que sí, y este, tu persona, es una persona agradable, que se puede hablar, tranquilamente, y, lo que te ha llegado, es porque te lo mereces, entonces, no te pude, compa, llegas a los 100 mil, porque llegas, ojalá, no, pues, te lo agradezco mucho, la verdad es que, obviamente, yo no me siento tan así, pues, o sea, yo no me siento tan así, como, ay, qué chingón soy, no, pues, para nada, o sea, te agradezco que me, que me digas algo así, yo, lo que sí siempre digo, también, es de que, mucha gente, yo sí, sí, he conocido varios, es que se les olvida, eh, ya que, ya que están más arriba, se les olvida que también ellos tuvieron 100, o sea, que también tuvieron 200, que también tuvieron 300, ya se les olvida, como que si, como que si uno abre su canal, y pum, automáticamente, 100 mil, 300, nada, nada, todos tuvieron cero, algún día, todos tuvieron su primer suscriptor, sus suscriptor 10, todos, todos, y a mí mismo, a mí me ha tocado, a mí me ha tocado gente, que yo ayudé incluso a crecer, y después me, hasta me pasaron a mí, y ya después, no, miraban, digo yo, yo, o sea, tampoco es como que yo de ande buscando gente, o algo así, o que ya creció mucho, gente así como, como esta que te digo, y oye, fíjate que hay que grabar algo, no, pero, pues mínimo, hola, buenas, oye, pues fíjate, te late grabar un día algo, lo que sea, y ya después, sí, sí me ha tocado mucha gente así, que se les olvida, que se les olvida, que, que nadie empezó con 100 mil, o sea, todos empiezan con cero, todos, todos, todos los canales, entonces, nada, pues aquí todo bien, este, de hecho, a mí me gusta, o sea, a mí se me hace chido que me inviten, te lo dije hace rato, o sea, a mí se me hace chido, ponerme a platicar con gente, porque, a mí me gustan mucho los podcasts, o sea, yo, yo veo muchos podcasts también, y a mí se me hacen chidos, y hay veces que veo podcasts, y que digo, ay, a mí me gustaría estar ahí para comentar, eso que están hablando, ese tema que traen ahorita, entonces, pues a mí, a mí me gusta. Yo estoy igual, y este, conmigo es porque, este, yo cuando quise hacer podcast, cuando estaba pegando los podcasts, como yo he mirado mucho Joe Rogan, no sé si allá en México lo miren también, este, no creo que mucho, pero sí, o sea, yo sí lo conozco, pero lo conozco a nadie que lo vea, lo conozco, pero yo no conozco, yo, o sea, y yo he visto nunca un podcast, pero obviamente sé quién es, y este, yo lo quería hacer, nomás que como, yo tengo mi acento pocho, ¿verdad? Se nota, se escucha el ego, es mi acento pocho, y es porque crecí, y aquí, y allá, aquí, y allá, entonces tengo acento en, tanto como en español y en inglés, y este, tengo dislexia, ¿verdad? Dislexia verbal, entonces cambio muchas palabras y esas cosas, y nunca me animé, y aparte me trabo un chingo a lo pendejo, nunca me animé hacia el podcast, decía, no, no lo voy a hacer, ¿para qué? Si no me sale bien, tengo que hacer un chingo de tomas, y me di cuenta que con el, en vivo, y en el podcast, me sale mejor, entonces digo, chingos madre, hago los podcasts, ni modo, ¿cuándo voy a esperar que esté listo? Y lo empecé a hacer así al, al chingadazo, y dije, a ver si me salen, y este, le tiré ahí el dardo a usted, y dije, a ver si lo agarra, y muchas gracias compa, me hizo el día, y este, te agradece wey, muchas gracias por. No, también hacemos algo en mi canal, para ver si, fíjate, yo con lo que a veces hacemos, y está chido, cuando hago yo mis en vivos, y que a ver, pongan aquí este link ahorita, y síganlo, a lo mejor también eso te puede ayudar, a ver si te acercas más a los, a los mil, para que vayas al mundial. Ojalá wey, ojalá. Luego hacemos algo, y ahorita no se me ocurra, así como a bote pronto, pues que, pero pues podemos hacer algo, aunque sea como igual, si, pues un en vivo platicando, no lo sé. De hecho me quiero agarrar, de hecho los jueves, me quiero agarrar, no sé si los jueves o así, de, de invitar a alguien, o sea, de hecho, pronto, había hablado con este, hablando de, incluso Jesús Bernal, este, mañana, el martes lo vamos a tener en un programa, y luego yo un jueves, también va a estar conmigo, entonces así, y uno de esos, ahí también puedo estar contigo, es que ahora te digo, ahora que ya tengo este espacio, más, adecuado para hacer mis en vivos, ahora ya me urge más, o sea, ya estoy cada rato, y deja una en vivo, y deja una en vivo, y no es que haya hecho muchos ya, pero ya estoy ahorita con ganas de, ah, deja, deja platico con la gente tantito, ahorita ya estoy más apto, entonces, pero no, todo bien, todo, aquí andamos sin problema, este, no, no me gusta decir, no, al contrario, gracias por la invitación, no me gusta decir eso, porque en todos lados dicen lo mismo, entonces, yo te, te agradezco que me des el tiempo para estar aquí, mejor prefiero decir eso, porque en todos lados dicen eso, no, muchas gracias, entonces, aquí estamos, cualquier cosa, pues, podemos darle, sin problema. Y yo estoy en vivo todos los días, tanto, puede ser que esté en YouTube, en Twitch, yo estoy en vivo todos los días, por si ocupas, alguien, o lo que sea, aquí estoy, compa, recibo la invitación cuando quieras. No, sí, sí, de veras, o sea, nomás déjame aterrizarlo, porque ahorita se me ocurrió, pero hacemos algo, ahí vemos que, ok, compa, muchas gracias, pues, y bien, compas, sigan a Chivas siempre, hay que hacer lo que llega a los 100 mil, para hoy, que es lunes, porque va a ser el lunes, vamos a ayudarlo, vamos a seguirlo, vamos a promocionarlo, a más no poder, hoy llega a los 100 mil, y de paso, pues, hay que llegar a los mil también yo, compa, entonces, vamos, muchas gracias por ver el podcast, este fue el podcast Todos al 10, muchas gracias, a mi primer invitado, Chivas siempre, y este, nos vemos, para el siguiente, muchas gracias, ahí está, co- Chivas siempre, Gracias por ver el video